Sí, pero esto lo voy a cortar, así que empezamos cuando me digáis, ¿ya? Vale, intro de España en 3, 2, 1. Bueno, chicos y chicos, amigues y amigos y amigas, estamos un día más aquí en Eurorlinchu, en un programa especial en el que vamos a comentar todo lo ocurrido durante el Benidorm Fest. Como podéis ver, no estoy sola, estamos con David. Ahora soy la maldita lisiada, hola. Bueno, también nos acompaña Omar. Buenas, ¿qué tal? No estoy para nada tapando las ojeras que me está provocando un festival italiano. También estamos con Unai, que como venís, como veis, viene de ocasión. Sí, es que ya que no ha podido venir Gaby, cumplo yo su lugar. Y por último, pero no menos importante. Tenemos a Gala Cubillo, una de mis compañeras, en esta aventura. Let's go. Se me ha olvidado encender, espera, se me ha olvidado encender esto, voy a encenderlo. A pesar de que nosotros la hay que ir en el plan dramático. Para que parezca que lo uso, que en verdad no lo uso. Lo tengo encendido para la cámara y ya está. Hombre, que se te veía muy roja, as always. Espera, 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 espera. Es que el problema es que las llamó roja, entonces no sé si va a sacar. La bandera de la República, la bandera... La comunista, efectivamente. ¿La de la República la tienes, Gala? No, todavía no. Todavía tampoco. Pero estará al caer. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Ah, bueno, como he adelantado un poco, vamos a desglosar, vamos a comentar lo que nos ha parecido, todas las actuaciones de este Benidorm Fest, nuestro Benidorm Fest. Y nada, no sé, comenzamos cuando queréis. Espera que Gala está todavía ocupada. No, no, podéis empezar. Ahí está. Ese va a ser nuestro leitmotiv durante todo este vídeo. Espera, ¿puedo subir el asiento? Sí, sí, claro que puedo. Bueno, vamos a ir por orden de los artistas o grupos que han tenido menos puntuación a los que... al ganador, básicamente. Así que comenzamos con De la Cruz. Peso en la mañana. Aquí es en la mañana. Chicos, no sé qué opináis. A ver, a mí me gustó, me gustó. A ver, estaba correcta. Yo sé que De la Cruz nos ve, llamamos a De la Cruz. Estaba correcta, pero sí que es verdad, pues que igual se notaba que tenía menos financiación que otras. El problema de De la Cruz es que era un palo. El pobre. O sea, vocalmente inestable. Interpretación completamente desfasta. Falta de respiración. Se quedaba así, se quedó sin aire al final de la actuación. Entonces, un puesto 16 con todo lo que había. O sea, último en general, sumando todos los puntos de los que quedaron eliminados. Pues mira, no me extraña el pobre. Es que me parece que, a ver, yo personalmente, a mí la canción me gusta, me gusta escucharla. Si ya sabes cuál es mi parte favorita de la canción, no tengo que recordarla. Es que voy a poner el clip. Levantate un poco y te vas a poner la cara con tu propio nombre. Es que no me puedo levantar, no puedo levantarme. Pero ahí estás mejor. Hoy no se puede levantar, el fin de semana la dejó fatal. No, no sé, el fin de semana ha sido ayer. Toda la roca. Fue con una roca, exactamente. Entonces, bueno, que la cosa es que tengo un tobillo hinchado, así, para que la gente lo sepa. Bueno, la cosa es que esta canción, a mí me gusta la canción, pero sí que en estudio, o sea, bueno, en directo, quizás yo creo que fue porque, o sea, el sonido en la segunda semifinal mejoró claramente respecto a la primera, pero, respecto a la primera mejoró. Pero sí que es igual, es un poco lo que le falta, es un poco, yo creo que le hice unas clases con Abriza Mora, este muchacho, para poder transmitirlo mejor. Es que, o sea, yo, la voz bien, tal, lo único que se hagan un poco, también las clases con Mame no le vendrían mal, pero eso, yo creo que le faltaba un poco de interpretación, o sea, también te digo que lo mismo me podías estar cantando un beso en la mañana, o sea, yo te quiero mucho de la cruz, pero me podías estar lo mismo cantando un beso en la mañana que me podías estar cantando el número de la lotería, o sea, yo no veo. Me faltaba energía, incluso para el número de la lotería. Ya, pero eso tiene que decir, no, se supone que se la estás cantando a una persona que estás enamorada, entonces, me falta ese, como, cantarle al amor. Sí, es el amor. En una espera, que yo voy a ser buena con él. En una edición, en la que todas las canciones, la gran mayoría son mid, están en la mitad, tampoco destacan, pero tampoco son, no sé, no son Islandia, pero, pues, además justo en esta semifinal, que yo creo que era la semifinal más desnivelada, en la segunda, es que poco tenía que hacer por la canción que tenía, la puesta en escena es la que es, que tampoco es que esté especialmente bien definida, y el vocalmente mal no lo hizo, por lo menos lo que escuché yo desde el estadio, pero tampoco tenía bastante más que donde rascar, te quiero decir. Yo tengo una cuestión respecto a las personas que habéis estado allí en el Palau. ¿Habéis luego visto las actuaciones? Yo no he visto algunas. De la final me faltan, pero de las semifinales sí que las he visto todas. ¿Y otras diferencias notarias? A ver, en el caso de De La Cruz no vi muchas, o sea, sí que igual la voz sonaba un poco peor, pero también porque en las semifinales hubo bastantes problemas de sonido en general, pero no. Yo tengo la comparación con los ensayos, ¿no? Porque los ensayos sí que los vi con realización. Y te quiero decir, lo que vimos desde el estadio y lo que percibisteis de casa, yo creo que son sensaciones muy similares. Sí. Que te falta te fal, ¿sabes? Como dice el anuncio. Algo le faltaba. Vale, habían puesto los dos arquitos y el medio bocho, el medio escarabajo, pero ni siquiera intentaba tener una narrativa que se quedaba medio gas, no sé. A mí me hacía mucha gracia. Yo creo que no tenía nada que hacer en esta canción. Yo quiero decir, a este muchacho le lleva el mismo manager que Agoney, o sea, lo mismo que se gastó los dineros con Agoney. Sí, yo no lo sabía. El mío que se gastó los dos dineros con Agoney se lo podría haber gastado en este muchacho. Que no sé si os disteis cuenta. Perdón. El inicio que me hizo mucha gracia, o sea, me fijé cuando vi la realización, que en el móvil tenía pues un chat de WhatsApp, todo solo él hablando. Me imagino que de hacer las pruebas que está así como escribiendo, enviando, se quedó una hilera así de solo mensajes suyos. No me disculpe, no me disculpe, no me disculpe. Eso me hizo mucha gracia. Editor, pondremos una foto ahí del momento para que lo ilustremos. No me fijé. ¿Se leía lo que ponía en el mensaje o no? No, creo que, bueno, no me fijé tanto. Yo también, o sea, me vi las actuaciones o por la noche al llegar o al día siguiente por la mañana. O sea, tampoco tenía tanta... Y cuando salga la foto, veremos que suene. Voy a ser crítico. La canción me gusta, pero, y esto no es un problema de la cruz, es un problema en general de los 16, uno más que otros, pero en general yo creo que un poco todos. Y es que este año, en general, en el Benidorm Fest, las puestas en escena no había por dónde cogerlas en gran parte de los casos. Y es que no se entiende. No se entiende. Se entiende. Si sabes la historia, que sabes que está viendo una película, sabes que está en un autocine y en las pantallas de los lados se veía que estaban viendo una película. Pero tú lo ves desde casa y no acababas de entender el concepto. Yo sí, repito, porque ya había escuchado la canción, había visto el videoclip y sabía de lo que iba. Pero mi abuela, que era la primera vez que escuchaba eso en la mañana, no tenía ni idea de qué iba la canción. Por mucho que escuches la letra y ves la puesta en escena. Creo que es una puesta en escena que está sin acabar. No entiendo el concepto que hay detrás de la puesta en escena. Y a pesar de que él lo hizo bien y él me gustase, creo que un gran fallo que tuvo para quedar último de todos es que la puesta en escena fue lo que más flaqueó de toda su actuación. Y yo a De la Cruz la quiero muchísimo, porque la canción me gusta mucho y la escucho mucho. Pero creo que la puesta en escena le hizo muy flaco favor a lo que es la canción en sí. Es que no me hizo bien ni en la ventana. No me lo hizo ni bien. Ya, pero eso es que no lo hizo. Lo hizo normal. Yo estaba esperando todo el rato ese momento, porque a mí me encanta también eso. Y siempre lo hago. Y lo hizo normal. Lo único es que los coros sí que lo llevaban, pero él lo cantó normal. Yo entiendo que la puesta en escena la han hecho así para intentar parecerse al videoclip. Pero no parece nada. El videoclip está encima de un coche, viendo una peli. ¿Qué pintan los arcos eso? Ya, pues, por darle un poco de movimiento. Es que si canta toda la canción en el minicoche ese que llevaba ahí, pues quedaba peor, yo creo. Había una copia burda de este, lo diré. De Alfred. De Alfred, gracias. El coche de Alfred al menos tenía movimiento el de él, ¿no? Pero el coche de Alfred tenía un señor con la pierna dándole para ver como que estaba temblando. Pero técnicamente representan algo esos arcos. Porque es que la actuación de San Pedro, viendo cómo es el videoclip, lo podría llegar incluso a entender. Pero en la plaza... No entiendo qué pintan los arcos. Es la plaza porticada de Santander, obviamente. No sé si representa algo o no, pero el sentido coreográfico tiene en un momento en el que pasan por debajo de los arcos, ¿no? Sí. Es lo único que le encuentro el sentido. A no ser que tenga un sentido narrativo de fumaporros como... Bueno, ya lo llamamos de Sofía Cole, pero no sé, ¿no? O sea, a ver, es que ahora, o sea, pensando un poco, digo, a ver, igual... Al principio es él escribiéndole a la chica para quedar, luego es yendo para su casa, o sea, a recogerla o lo que sea, y luego ya en el autocine. Ah, hostia, hostia. ¿Y los arcos qué son? ¿Y los arcos qué son? El arco, pues es el camino hasta que llega a la chica. El símbolo de... Estoy pasando por un sitio. Claro. El acueducto. Es el acueducto de ese gobierno. Un túnel. Un túnel. Por ejemplo, no sé. Bueno, yo... Intentar darle un significado. Bueno, ya sabemos que nos ves, nos puedes escribir en comentarios de este vídeo que asimbolizan tus arcos. ¿Y el acuesto en el escenario? Porque es que... ¿Arcos en Tenerife no muchos? Y animamos a volver a intentarlo. O sea, tienes un talentazo de la hostia. Y bueno, yo creo que esta canción... Sí, el problema de la canción es el acuesto en el escenario. Yo creo que esta canción, pues igual, no ha sido bien ejecutada, la puesta en la escena. Yo creo que es dar una vueltina la próxima vez y cambia de manager. Yo creo que, aunque no se vuelva a presentar, va a ser uno de los fijos. ¿De quién? De todos los años, como ahora Sara Deop, Shane, que están todos los años allí, aunque no participen porque les invitan. Yo a de la club le veía con esa misma actitud. O sea, se lo estaba pasando ahí bien. Era majísimo con todos. O sea, yo lo veo un fijo allí ya. Se presente o no, él va a estar en Benidorm. Hay que analizar qué es. Fue, tengo las estadísticas, fue octavo en todo. Sí. Sí, sí. Técnicamente, el año pasado no estuvo ya. Fue a su contra la semi en la que estuvo. Había mucha diferencia. El año pasado no estuvo ya de la puesta allí porque fue el compositor de la Lola de Feña. No fue compositor, fue quien terminó la canción. Ah, vale. Fue quien la terminó. ¿Fue a Benidorm o no? No lo sé porque yo no estuve en Benidorm el año pasado. Yo no lo vi. Yo sí estuve, pero no lo vi. ¿Cuándo me suena? Puede ser que no. Yo este año... En la entrevista... No, espérate. ¿Me quiere suena que en la entrevista que le hicimos... Vayan a ver el canal de YouTube. En la entrevista que le hicimos... Vayan a ver el canal. Nos suena que nos dijo que no estuvo en Benidorm como tal. Claro. Hola. Hola. Haciendo el tiempo para opinar de De La Cruz. Ah, maravilloso. Pues, ¿qué? Empezamos por la cola, ¿no? Entonces... Sí, sí. Estamos empezando por la cola de los eliminados. Exactamente. Bueno, a ver. A mí la canción me gusta. Pero, bueno, se me quedó flojita la puesta en escena en general. Y la actitud también de... Al venderla. Pero, bueno, había ideas buenas. A mí me gustó el concepto. Sobre todo cuando acaba. Cuando acaba ahí en la guantera del coche. En plan viendo la película. Eso me gustó. ¿Y tú qué crees que son los arcos, Elisa? ¿Los arcos? Pues, la verdad es que los arcos estos... No sé, el típico porche en el que te despides del novio o la novia. Ni idea. Bueno. Al toporche, ¿no? Si hubiese ventanas, como la canción de Noam, de la que hablaremos después, pues podría entenderlo del besito en la ventana. Eso ha sido gracioso, sí. Es como demasiado obvio, ¿no? Te quiero decir. Ahí no hay que ser tan simplista. Hay que un poquito más de imaginación. Mira a Sofía, la imaginación que la ha hecho. ¿Qué quiero hablar de Sofía? Porque la ha hecho mucha imaginación la Julieta. Ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tampoco. Un equilibrio. Bueno. Antes de terminar, yo quiero decir que estoy enamorada de La Bailarina. No sé cómo se llama, pero... La bailarina es un poco Elisa con las sesiones. Pues que sepáis que por un momento el bailarín me recordó al Macor. No sé por qué el tinte del pelo, imagino. No puede ser. Seguimos con la siguiente. Sí. Que es mi amada lesbiana, Yoriza. ¿Qué hace Wicca tocando el tambor? Llorando. Que no es Wicca, Salma. Claro, como es negra me quedo con la ocio. Es que hay puto racito de mierda. Es mucho más maja que cualquiera de esas dos. Es serio, igual. Además es guapísima, pero es guapísima. Perdón, claro, que te he cortado. Sí. Todas son guapísimas. Es que uf, de verdad. O sea... Son muy majas, ¿eh? Son muy majas. O sea, uf de... ¿Por qué son tan guapas? Es que qué horrible. Y además eso, igual. O sea, majísimas. Es que... Era como, Dios mío. Nada, yo iba a decir que fue un robo. Que yo la tenía, si no me equivoco, tercera o cuarta en mi top. Que a mí me encantaba. La escenografía me encantó. Ella lo hizo de puta madre. Y que... La gente es tonta. Fin. Sí que quiero comentar que quedó séptima de jurado y sexta, tanto del demoscópico como del televoto. Yo tengo que decir que si hubiéramos sido justos... Porque claro, las canciones eran las que eran. Tampoco yo creo que haya muchísima diferencia entre canciones. Pero si hubiéramos sido justos con el pack completo, Yolisa hubiera estado dentro. Sí. Sí. En retrimento de Jorge y de Almacor. Yo creo que de Jorge y de Almacor ninguno de los dos se merecía pasar a la final. Pero, ¿qué crees que le faltó al pack de Yolisa? Gala, ¿qué crees que le faltó al pack de Yolisa? La canción. La canción no era para todos los públicos. Entiendo que no gustase. La posta de escena estaba increíblemente ejecutada. El problema... Bueno, es cierto que he visto críticas hacia el modo de interpretar de Yolisa. No de cómo cantar, sino de su actuación, su posicionamiento sobre el escenario y todo eso. Pero bueno, yo creo que es... Porque yo creo que Yolisa no está muy acostumbrada a escenarios grandes. Pero yo creo que es que es una canción que no conecta con la gran mayoría de la gente. Que solamente conecta con bolleras cortavenas. Como la verdad. Cortavenas la tenía top 3, ¿eh? Bueno, bueno, pero... Una es una bollera encubierta. Agradezco que no esté Lilo aquí. No sé que te lleves un sambombazo desde Islandia, Gala. Yo puedo decir que Yolisa... Bueno, pues es una canción con la que nunca he conectado, sinceramente. ¿Ah, sí? Claro. Porque no es una bollera encubierta. Claro. Es como con Alice Wonder, me pasa lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? A mí la de Alice Wonder no me gustaba y la de Yolisa sí. Entonces, a mí me gusta el guiño que ha hecho Galicia con el outfit y con la sombra de ojos. Y las luces, las luces, ¿eh? También, y durante un momento hicieron la bandera de Galicia. Entonces, me encanta. Bueno, y eso es genial. Y ahora que se están acercando lecciones, pues mira, muy bien. En plan, Galicia existe. Galicia calidad. Podría haber aparecido con unos percebes y me hubieran encantado más. La puesta en estera, una fumada. O sea, esto va junto a Sofía Cole, a premio Eurocrelincho, a la puesta en estera más fumada. No tiene que ver. A ver, yo creo que el problema de Yolisa es que tenía demasiados elementos inconexos en ellos mismos. Entonces, como ahora Angie tenía muchos elementos, pero seguías la historia y la entendías, Yoli pasaban muchas cosas en el escenario que eran muy bonitas de ver, pero no se entendían. Y aparte de la canción, lo que decimos, no es una canción que a lo mejor le guste, no es muy mainstream. Es que ese es el problema. Intentaron recargar demasiado una canción que era de las 16, la que más me parecía que iba a ser más bluff en comparación del estudio con el directo, cosa que así ocurrió. Entonces, cuando te pasa ese tipo de cosas, tú dices, vale, tengo que hacer un plan para hacerlo atractivo mediante los ojos. Y es verdad que la paleta de color elegida está bastante bien pensada, teniendo en cuenta que la canción es una mezcla electrónico-folk gallego. De las pocas realizaciones que detecto que no ha tenido fallos, pero coincido contigo, creo que lo han intentado recargarte de demasiada manera que al final acabas completamente de... Primero, desconectada de la canción y luego cuando te muestran todos esos elementos, te abruma. Entonces, no acabas de pillarle el hook, el gancho. Por ejemplo, el elemento de los tambores era de lo más discernible de esta candidatura y creo que no estaban bien explotados porque estaban robando presencia escénica, pero tampoco llegaban a verse claramente. Creo que se veían demasiado pronto y no conseguían llegar a darle epicidad a la canción. Entonces, por ejemplo, el tema de los tambores sobraba completamente. También te digo, para que me pongas tambores de comparsa de carnavales, ponme unas tambores tradicionales gallegos, digo, no sé. Sí, por ejemplo. A lo mejor tampoco estaban bien implementados, pero aparte de no estar bien implementados, no estaban en el momento oportuno de la canción viéndose en pantalla. Y luego, por ejemplo, las bailarinas, había una serie de transiciones en el momento en que ella empieza en la peana central y luego se va como aquellas cajas y tal, que se veía todo. Es que me quitaba toda la magia porque se veía perfectamente en qué momento entraban, en qué momento salían. Es que eso no estaba bien conseguido. Por eso digo que la realización tampoco me ha parecido de las mejores. Ya, pero yo es que ese inicio con el humo, las luces, es que ese inicio me pareció. A mí me hubiera gustado verlo en la final, ya no solo porque fuese una de mis top 3, sino porque recordamos que la semifinal 2 fue un caos, porque ya os digo, al macro parecía que no daba ni una nota y todo el mundo en el estadio decía, lo ha hecho genial y yo en mi casa no ha dado ni una nota. Por lo tanto, habiendo visto todos los fallos que hubo en la semifinal 2 también, los fallos de audición me refiero, sí que es verdad que me hubiera gustado ver la actuación de Yoli con una buena instrumental. Sí. Por eso digo lo de la final. Porque creo que es una actuación que, te guste más o te guste menos, lo que ha hecho la puesta en escena, el problema de sonido de RTV, tanto en la semi 1 como en la semi 2, ha opacado a la actuación. Sí, porque creo que una voz, creo que Yoli tiene buena proyección vocal y es que se la ha cargado. Sí, además era lo que dices tú, la instrumentación era de lo más importante en esta canción. Y es que está cargadísimo. Uray, aquí en este caso no es culpa a Televisión Española, obviamente, porque nos ha dado una semanita interesante. No sé qué decirte, pero me repito, ya venía con una base complicada de gestionar. Vale, no te digo que no, pero es que, por ejemplo, solamente viendo la Dalmakor, que después hablaremos de él, viendo cómo cambió de la semi a la final, creo que no solo es su caso. Porque podríamos haberlo visto en varias candidaturas más que se quedaron en semifinales. Ya, eso sí. Tú ves la actuación de la semi, ves la actuación de la final y es que es un cambio abismal. Y dices, ¿qué pasa? ¿Ha aprendido a cantar en dos días? No. No nos saltemos artistas, pasemos a nuestro siguiente eliminado o siguiente eliminado. Bueno, que lo diga Karol, que es la que presenta. Sí, el siguiente eliminado fue mi amigo Kike Nizza. Uy, ¿puedo hablar? Sí, dale. Aquí el fallo fue la voz principalmente, o sea, la canción pues medianamente bien. Se puso muy nervioso el chiquillo. Yo creo que ese fue su gran fallo. La puesta en la escena me parece que está muy bien ejecutada, la verdad. O sea, me gusta mucho el rollo que quería transmitir y, o sea, se entiende bastante bien, la verdad. Y yo creo que eso de venir de musicales la ha beneficiado con el hecho de que sabe cómo moverse por un escenario. Y sabe lo que tiene que decir y cómo lo tiene que transmitir. Entonces, yo creo que ese ejercicio le hizo bien, lo que pasa es que la voz le falló. Porque, claro, son los nervios, fue su presentación como cantante al gran público. Entonces, claro, yo aquí entiendo cosas. Analizando sus resultados que sacamos en conclusión, ese chiquillo quedó sexto del jurado, séptimo del demoscópico y último del televoto. Así como dato. Yo no entendí que el jurado no le pusiese último, porque incluso allí dentro se escuchó mal. O sea, que no era algo del sonido de la tele. No, pero es que se notaba que estaba desafinando, que era un problema. Se le notaba súper nervioso. O sea, antes de actuar, cuando estaban poniendo su video de presentación, he estado todo el rato así. Todo el rato. Y digo, no le va a salir bien a mi chico. Se viene. Se viene. Se viene la cosita. O sea, si ya entras y estás. O sea, yo lo veía como tan, digo, eso es que está nerviosísimo. También es verdad que me dijeron que el domingo trasnocho. Entonces, igual, no es buena idea trasnochar el domingo si el martes tienes la semifinal. A ver, sí, Karol, y esto yo creo que compartimos, que lo pudimos ver los ensayos. Los ensayos lo hizo muchísimo mejor que en el directo de Por la Noche. Sí, sí. Es que yo lo vi perfectamente en el puntum en el que empezó a desbaratarse todo. Y es que fue el primer estribillo. Creo que fue que hubo una nota que la desafinó, se dio cuenta y dijo, mierda, ya la ha cagado. Y la mente dejó una mala pasada y empezó a no dar las notas. Muy hoté ese momento, ¿eh? Ay, mierda, la ha cagado. Y pues eso, yo, lo de la puesta en escena, no estoy de acuerdo contigo, David. Creo que es una puesta en escena demasiado recargada. Bueno, en general toda esa semifinal, toda la primera semifinal, creo que estaba muy recargada de elementos. No, sin sentido. Creo que es una canción que no necesitaba tanto. El recurso del piano elevador me pareció interesante, pero no entendí que pintaban ahí los árboles, porque estaban ahí la gente medio quemada. En plan, con el concepto de la canción, no sé qué correlación quería hacer, ¿no? Pero entiendo que fuese el último perfectamente, porque en una semifinal tan igualada como fue la primera, que podía haber pasado y entrado cualquiera, simplemente el hecho de que tuviese ese nerviosismo vocal, entiendo ese último puesto sin ningún problema. No por él, ni por la canción, sino simplemente porque no le dio. Y si hubiera hecho la actuación como la hizo en la semifinal, tampoco hubiera, o sea, en el ensayo, tampoco hubiera pasado, pero último ni de coña. A ver, yo agradezco el homenaje al Bosque de Betancuria, que básicamente son cuatro árboles quemados, que es lo que ha presentado. Así que un saludo a Betancuria, a ese municipio hermoso del norte de Fuerteventura. ¿Es tu municipio por el apellido, digo? Bueno, creo que es el primer municipio que se fundó en Canarias, creo, porque los Betancur fueron los marqueses franceses que descubrieron para Europa las Islas Canarias, en concreto el Anzerte y Fuerteventura. Entonces por ahí creo que puede tirar la historia. Pero bueno, dejando este homenaje a Betancuria a un lado, no fue la noche de Quique ni hizo para nada. O sea, creo que la canción ya de por sí no tenía mucha chicha, pero creo que teníamos la esperanza de lo que habéis compartido, ¿no? Tiene experiencias musicales, sabe moverse y a la vez cantar. Esto lo puede resolver simplemente entiendo que no fue su noche, no le dio. Y bueno, es un poco de... En su caso sí me da bastante pena porque creo que sus nervios, si algo ahí metido en la cabeza, le impidió dar todo lo que creo que podía haber dado Quique ni hizo. Así que es de las personitas que sí me gustaría verles de nuevo por acá, a ver si tiene una chance con un poquito más de control, que digamos. Y por favor, con una canción no tan prefabricada por manos, por muchas manos, de un... Si se quiere hacer un componente de composición que se haga bien, por favor. Yo quiero decir que, my darling, si vas a hacer esta cosa, que sigas prisionero, como dice tu canción, y no salgas de la cárcel. Porque vamos... ¡Hombre! Mira, después de ver su actuación, me reafirmo, es para mí el peor de todo el Benidorm Fest, pero de lejos. Bueno, 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 bueno. Hay dos personas que han quedado por encima de él, pero me parece que están considerablemente por encima de él. Para mí fue la peor actuación de las dos semifinales, no dio ni una nota, fue incómoda de ver. Sí que es verdad que lo del piano fue bonito, y yo no entiendo por qué pasó esto, porque él canta bien, canta bien en gris, y ya tiene experiencia en los escenarios. Entonces yo creo que estaba muy nervioso y ya está. Pero es que la puesta en escena no tiene sentido, porque son árboles quemados, con unos visuals que no tienen sentido. Creo que el baile era muy bonito, pero que no tenía sentido del todo. Y es que encima no daba notas. Es que yo lo pasé muy mal viendo la actuación, porque digo, ¿la canción es bonita? Sí, es bonita. ¿Me gusta a mí? No, le tengo último. ¿Me gusta después de lo que ha hecho? No, me gusta menos todavía. Por lo tanto, es que no me extraña que quedase último en su semifinal. Porque para mí ya era último de los 16. Yo solo quiero decir que el televoto creo que también jugó en su contra en el sentido de que era el menos conocido de la edición y el que a lo mejor menos respaldo tenía en el televoto. No, no creo en esa teoría, sabiendo quién ganó la semifinal, que venía también sin ser conocido. Yo tengo que comentar una cosa y es que lo estábamos hablando Lilo y yo, porque vimos juntos la primera semifinal. A ver, este chiquillo está en leche, como diría ella. Entonces, yo creo que la canción para mí, o sea, que bueno, que será actor musical y se ha hecho de todo y tal. Pero para esta canción, para mí, tiene una profundidad y demás, exige una profundidad para interpretarla y creo que no tiene la madurez mental suficiente como para ello. La veo muy joven y que no tiene recorrido. Esta canción, yo qué sé, por ponerte, en otro caso, que no va a pasar, pero me pones una María Pelae que ha vivido más y tiene más garra a la hora de interpretar y esta canción yo te digo que sale. Pero... Bueno, yo creo que aquí es un error de criterio, como decía Gala, la primera semifinal pecó de excesivo, en general, y yo creo que en esta actuación lo que sobraba era baile. Yo creo que él tenía la premisa de que tenía que demostrar voz, tenía que demostrar baile y en esta canción, a lo mejor no le hacía falta tanto baile, que seguramente le hubiese beneficiado en la voz. Entonces, ahí hubo el error de criterio de decir, bueno, baile o voz. Que lo puede hacer las dos cosas, pero delante de televisión, con tantos nervios, pues yo creo que se le vino encima todo. A mí la actuación sí que me gustó. Sí que me gustó y creo que si no hubiese sido por el tema de la voz, y aparte de que no es nada conocido, yo sí que me lo hubiese podido en una semifinal uno tan abierta, sí que lo hubiese visto colándose en la final. Sí, por menos compitiendo por esa plaza. A ver, yo es que desde que, o sea, ya os lo dije cuando analizamos las canciones, que en estudio ya me parecía que no vocalizaba. O sea, que apenas se escucha realmente lo que quiere decir con la canción. O sea, y mucha gente me lo dijo después de la semifinal, que no entendían, en plan, que no vocalizaba y que no se estaban enterando de la letra de prisionero. O sea, que si ya en estudio a mí me dio esa sensación en directo, con todas las respiraciones, con todo el baile que tenía sumado a los nervios, no sé. O sea, bueno, es que se vuelve a presentar con otra canción. Yo no entiendo de composición, pero si tú quitas la voz de esta canción, esta canción a ti te suena a métrica inglesa. O sea, está hecha, está metido el de castellano con calzador y se nota y por eso tampoco no vocaliza tanto. Colocó al huele a traducción de alguien. Realmente yo, hay gente que pasa a la final sin tampoco vocalizar, no quiero decir, no creo que eso fuera tan determinante. No, pero que son cosas al final que se me ha sumado ¿Por qué lo dices? Por el Macor. Parecían un poco si les habéis gemido a Domozapin. ¿Qué hater eres? En las semis que fue demasiado desastre. Sí, me encantaba el Macor, ¿eh? Ya, y bueno, está nuestra reacción. Claro. Estábamos las dos flipando. Bueno, ¿a qué da algo más de comentar sobre Grigeliza? No, yo por mí, todo dicho. Y gracias por participar. Vale. Nos vemos el año que viene. ¿Le han regalado el juego del programa? Yo creo que sí. Seguimos con los siguientes que fueron Lerica en la primera semifinal. Fotón, ¿eh? Fotón. Y general Fotón es todos, ¿eh? Sí, son de las que nos mandaron en Radio Televisión Española. Bueno, me voy a callar porque... A ver, lo de Lerica está para mí dentro de un grupito muy selecto de las peores actuaciones ya no solo en Beridor Fest, sino en cualquier preselección española. qué divertido que era el momento de... El momento de... Sí, es que era... A mí me lo dio todo, la verdad. O sea, entiendo que por números no podían pasar, pero a mí ese momento de estar jugando... por mucho que llenen festivales y demás, pues que cantan con el autotune. Aquí estaban descubiertos sin técnicas ni programas. Estaban expuestos totalmente al directo y... que no... que no es que consideren el autotune malo, pero es que son las normas del vendedor, no lo digo por otra cosa. Claro. A ver, yo lo que noté es que estaban muy, muy nerviosos. como la mezcla de música y voz estaba mal, pues... El hermano de Abraham Mateo se nota que la capacidad de cantar no es innata, no es innata, se practica y este hombre no lo ha practicado. Juan Carlos fue el que mejor cantó de los dos y tampoco si cantase mucho, pero bueno, la puesta en escenas que me parece súper cutre. O sea, tenían cien euros y un sueño. A mí me encantó. Y los noventa... Y de hecho, ¿qué negros? Me pareció... Súper bien ejecutada, nada, en plan que al final astronauta, una nave espacial, poco de movimiento. Hombre, sí, fue de los... Han trasladado completamente el videoclip a la puesta en escena. O sea, es literalmente el videoclip. Yo sí que creo que han entendido bien el juego de Eurovisión de hacer el momento, el momento recordable de la actuación que sin duda el momento pero... Vale, pero todo lo demás, bueno, habría que pulirlo mucho. Yo tengo que decir dos cosas. La primera, que muy bien por reciclar, han hecho muy bien cogiendo la pasarela de Sara de Op y plantándolo ahí como nave espacial. Muy bien, muy bien. Gracias, un besazo por ese trabajo. Y dos, yo celebré que no pasasen a la final porque pasó mis cafeína que yo quería que pasasen ellos. Por lo tanto, yo di saltos de alegría cuando se quedaron en semis porque pasó mis cafeína. Yo sí que tengo que decir una cosa y es que cuando vi los outfits es que me vino, no sé si seguís a Alex y nos. No sé quién es. Bueno, pues aquí hay un meme que es de una chica que fue con un vestido así como plantado y le dijeron ¡ala, qué galáctica! Papel de aluminio es lo que pensé yo cuando les vi. Papel de aluminio. Pues el tresco de Ana Mena en el bello drama tour del Wissing Center de la Alegría. Los patillas de salchichón. Ibar un poco folklore de Taylor Swift era. No, folklore no llega a tanto, es más brillos platino. Brillos patiño. Se notaba quién era su favorito de la segunda semi. Sí, por cierto, no entiendo muy bien el hecho de los outfits de los bailarines. Rosa de vestuario de Operación Triunfo ha pasado por la actualidad. Pero se llama Rosa, Rosa de vestuario como es un concepto Ya sé que no se llama Rosa, pero el meme es Rosa de vestuario. No, pero es un animal mitológico. Rosa de vestuario es un animal mitológico. Se llama Verónica Febrero esa señora. Ya, y luego está Álvaro Mayo, Mario Marzo y Abril Zamora. Pero bueno, dejemos los meses del año. Yo no entiendo una mierda los outfits que llevaban los bailarines. Además, también me daba mucho toque que fuesen tres chicos y una chica. Pero porque la chica era la alien. Pero no va de verde. Pero peor me lo pone Serisa. Han intentado hacer un homenaje al parchís pero en el espacio. Han hecho un homenaje un poco a Vicky Gabor. A Vicky Gabor. También. También, es verdad. Total. A ver, yo creo que sonó tan mal en casa porque ni siquiera los coros pregrabados no... Pero porque en general en las semis es que no se oía nada. O sea, se les oía nada. En las semis hubo más a toda la música que la propia voz. Pues entonces en las semis hubo un homen pregrabado directamente. Tenías que adivinar si cantaban o susurraban o no se oía nada prácticamente. No, pero hubo puntos en los que ni siquiera había coros pregrabados y en fin. Y se nota. De hecho, de todas las semis solo se salvó una persona de los fallos técnicos y creo que es por la experiencia que fue Angie. Porque el resto no había quien los cogiese. Bueno, mis cafeína. No, no. Las actuaciones que pasaron a la final fueron, no digo que perfectas, pero de las mejores de la noche porque mis cafeína se oíó bastante bien y nebulosas se oyeron bastante bien. Pues es que yo tengo que contar sobre esto. Yo creo que les va a pesar, o sea, esta actuación yo creo que les va a pesar en su currículum o no. Hombre, es que no. Esta actuación y ya lo dijimos en su momento, se aleja de todo lo que hace Lérica. Entonces no entiendo por qué han hecho una cosa tan diferente para el Benítez. Porque querían tener la canción eurovisiva. De acuerdo. Pero que eurovisivo que esto no es un eurovisivo. Es que, no, voy a abrir este melón, me parece súper importante. Definamos qué es el término eurovisivo. Porque eurovisivo para mí igual es una cosa, pero para ti es otra. Entonces, a mí la gente eurovisiva que tú le llames a hacer una canción que parece un lip-syn de Drag Race, pues no. A mí me hace gracia que haya gente... Díselo a Beatriz Luengo, que Lérica es la primera que he soltado. Las traiones rojos. Hay millones rojas. Me hace gracia que gente diga porque esta canción no es para Eurovisión, esta canción no es eurovisivo, y luego cuando le pones una canción que sí que ve que es para Eurovisión, dice, ay, es que se las ha visto muchas veces en Eurovisión. ¿De qué quedamos? Es verdad. Es el argumento típico de... A ver, para mí esta canción vale, vale, o sea, está bien para Eurovisión, lo que pasa que llega tarde, y más de una propuesta este año que hemos tenido han llegado tarde, pero más allá de eso la canción está bien. Está bien para Eurovisión pero en 2010. Me recuerda mucho a, no se sabría decir, igual, Omar, me manda un zapato desde Canarias, me suena muy a canción que he escuchado de rollo Avicii. Sí. Deliqueta Avicii. Sí, sí, de 2015, 2015, 2016, por ahí. Muy buen día, sí. Sí, es buena referencia. Te vives en esa pantalla. Muy buen día, muy bien. Es que me estoy imaginando a los Lerica, mira, quiero que me hagáis una canción así. Porque vaya a la Suecia, que están los productores o cojajín. Quiero que me hagáis esta canción, pero no la hagáis igual. Yo creo que si se lo hubiesen llevado más a su estilo, más al flamenquito desenfadado este que hacen ellos, les hubiese ido mejor. Pero bueno. Hubiesen pasado a la final. Si es que Lerica básicamente tenía todas las de pasar porque estaba la semifácil. Y se pegaron el tiro en la rodilla. Mirad las apuestas que había para esa semifinal. Pasaron Lerica, perdón, pasaron mis cafeína que estaban séptimos de ocho para pasar a la final. Bueno, luego hablamos de mis cafeína. Por eso te digo que Lerica tenía todas las de pasar. El problema es que no había por dónde cogerlo. Bueno, seguimos con las siguientes que son otras en buelleras. Pajeo, ¿qué hiciste acá? Te lo voy a explicar yo porque yo entendí la puesta en escena. Yo no. Por favor, Unai, ilumíname. Yo también la entendí, pero aún así... Ilumina a este sisestero que no entiende nada de la ciudad. Tiene mucho sentido que una vez que lo ves no puedes dejar de verlo. Es el canguro de la feria. Déjame explicarme. Ellas están subidas encima del canguro donde el canguro que hace así va con la banderita y da vueltas. Vale, pues ellas están subidas ahí encima y cada cosa de estas son las patas las que se levantan y hacen... Bueno, pues están subidas encima del canguro y básicamente se están montando la fiesta encima de una atracción de feria para estar en el punto más alto de la feria bolleril que se han montado y pues que todo el mundo esté viendo la feria bollera que tienen. Por lo tanto, a ver, pero me ha quedado con sesión. ¿Tiene sentido? No. Lo del canguro lo vi porque obviamente no va a no verlo. Me hubiese faltado para completarlo y que tuviese sentido que hubiesen puesto unas sillas en los brazos y lo llenas con parejitas de lesbianas y ya está, ya tienes ahí regalito en la sitio y para mal. Literalmente. Si hubieran conseguido que ese chisme se moviese y quiese vueltas porque fueran sueltamente de la fiesta podrían haber pasado a la final con esa tontería. Podría haber ganado en el Dorfes, no me jodas. Se han montado una feria bollera pero la de Cantarbir esta mujer no se la sabe. No, que va. Que va. Los mejores momentos y el problema es que estaba disfrutando. El momento y un besito y... No, para mí el mejor momento son los de Karol en plan y poniendo caras en plan para mí eso fue el mejor momento de la actuación. Un besito viral. Yo lo siento pero hablábamos de que Lerica había trasladado el videoclip al escenario y a ellas les hubiese ido mucho mejor llevando el videoclip al escenario. Yo lo que sí que entendí es que... ¿Qué lleva una playa al veridor? ¿Cómo? No, algo tipo Do it for your lover. ¿Sabes? Algo más veraniego, más desenfadado. Claro. No diva disco. Es que... No sé. Eso te lo haría escarmiento. Por ejemplo. Bueno, lo que iba a decir es que al final cuando se ve en los puntos de colores así que hacen la forma de la noria sí que se adivina de una forma muy esquemática que es las lucecitas de la noria en el fondo del escenario. Eso sí que se medio entendió. Por ejemplo, bueno, ¿habéis visto después la reacción de Dulceida y su pareja? Sí. Al loco. Bueno. No, no, Un buen bollodrama siempre me gusta. Es que me la pela completamente. Yo lo que vengo a jugar es aquí. Me da igual por quién vaya la canción. Me da igual el ensayo que haya personal. Esos son movidas suyas personales. Es que me la pela completamente. Yo solamente sé aquí Javier Pajeo no ha hecho lo que yo te veré. ¿Qué va a pasar? Marlena va a sacar otra canción, otro temazo dedicado a Dulceida. Aquí Javier Pajeo no ha hecho lo que yo te veré. ¿Por qué? Porque es que hasta ni siquiera sabían bien las medidas de los LEDs. Hostia. Porque no sé si os habéis dado cuenta. De hecho, se ve en la foto. No está bien alineado. Un LED con otro. Ah, ya ves. Eso, a la única actuación que le he visto eso es a la de Marlena. ¿Dónde dices que no está alineado el LED? Mira. ¿Atrás? Claro, atrás. ¿No ves que no concuerda una pantalla con la otra? Técnicamente eso no es una imagen total que hacen o lo tienen que entregar LED por LED? Dependiendo de cómo lo hayan organizado, pero normalmente si te dicen hay esta pantalla, esta pantalla, esta pantalla, tú tienes que dar las imágenes para esta pantalla, para esta pantalla, para esta pantalla. Por cierto, para el Demoscópico hubieran sido finalistas. Sí, y es que de todas formas lo del Demoscópico es otra cosa, pero es que el problema es que para la canción que era y también comparado con el trabajo que ha hecho Pajeo en otras cosas, es que yo creo que ha sido la peor puesta en escena de no de la semifinal sino de todo el Benidormfest junto con De la Cruz. No, no, es peor que De la Cruz. El problema es lo que dijo Claudia, Clauferro, un saludo allá donde estés, un beso a la nana. Pues bien, no es un problema. Básicamente es que Pajeo es muy bueno contando historias y es que la canción de Margarina no tiene historia que contar, simplemente es una canción disfrutada. No, pero aún así le podrías haber sacado algo para hacer un teatrillo. Un vídeo detrás de hola mis amores, hoy os voy a enseñar. Hombre, a ver que no le hace falta, te quiero decir. No, pero un poco las vibras playeras de amor de verano. Algo más como el videoclip, totalmente. Sí. Porque yo honestamente a mí la feria me recuerda a invierno porque la feria de Navidad se pone en invierno. En mi caso carnaval. Pero que no es feria de Navidad, la feria siempre es en verano y luego la feria de Navidad es en invierno. Aquí las ferias más grandes son en carnavales y son en invierno, por ejemplo. la feria de atracciones se pone en Navidad. Yo creo que depende del sitio, ¿no? Siempre se pone en Atenaguz y Karol. ¿Y eso qué es? Ah, es verdad. ¿Eso para vosotros cómo lo llamáis? Barracas. Barracas. Pero es que para nosotros es agosto. Pues te digo, es que no me recuerda verano. En Madrid la gran feria es la de San Isidro que es en mayo, te quiero decir. Es que dependiendo del sitio. Yo sí que creo que normalmente la feria la asocio siempre a verano porque al invierno cuando hay ferias siempre son en Navidalia o en cosas así que son sitios típicos de inviernos en los que ponen atracción. Claro. Son ferias. Igualmente, yo creo que aquí el error de concepto para mí es la peor actuación de... A nivel escenografía es la peor del venidor. Yo, a nivel escenografía no, pero a nivel visual sí. Eran muy simples. No, es que me da igual simples, es que no tenía... No, que no. Que no. No me ha aportado nada. Algunos se pasan y otros no llegan. Claro, y estas no llegan. Sí, aparte, la peana esa, el intento de canguro tampoco entendí muy bien su función, pero bueno, simplemente para que a Carol se la viera más. Es la única función que le he visto. Las vi demasiado estáticas, en el sentido de que iba dando un saltito y así, y no las vi tan... Unai, con el aporte vocal que dieron, mejor que estuviesen quietecitas, la verdad, eh. Bueno, quietecita, si Carol realmente no cantaba. Yo la verdad es que no voy a juzgar lo de los vocals porque es que vi tanta diferencia en la final, que es que lo de la primera y las segundas de mí no me lo puedo tomar. No, pero es verdad que el tono de voz de la vocalista principal de Marlena no es... Ya no, sí. No, y aparte, se nota en el... La segunda es la peor en cuanto a sonido, eh. En el vídeo se nota que entra tarde en claqueta, eh. Sí, eso allí nos dimos cuenta porque justo, o sea, bueno, creo que justo en el vídeo se corta, pero hay un momento en el que Carol va a hacerle así, en plan, oye, que tenías que haber entrado, ¿sabes? O sea, creo que justo en ese momento es el que pasa al que a lo corto de Ana y no se ve, pero allí se vio. Sí, y si Gala vio la cara de, hostia mierda, me he equivocado, de Quique, imagínate la cara de la cantante de Marlona en plan, ostras, he entrado tarde, que se le ve totalmente. Si hubieran ido de Eurovisión no hubieran podido hacer lo del carajo, te lo digo ya. Ya. ¿El carajo? Ah, bueno, claro, el hacer así. Ah, sí. Sí, claro. Sí, sí. Pues hace lo que hace Hendrik, se visten de mano que hace así. Pero bueno, ¿cómo no han ganado? Como no han ganado, llevamos una canción que literalmente dice un insulto y no hace falta cambiarlo. Insulto solo en castellano. Exacto. Pero que tiene 10 significados en la RAE. No sé qué gran polémica. Ya llegaremos, ya llegaremos. Además, en gallego es trineo. Sí, trineo de postal. ¿Quién lo dijo ayer en el directo? Muy navideño eso. Elisa. Bueno. Continuamos con el siguiente que para mí tenía que haberse clasificado, la verdad. que fue Noan. Robado, robado. Yo no entiendo cómo no pasó él y pasó Miss Caffeina. Yo, yo a Miss Caffeina se lo hubiera pasado. Quien no hubiera pasado sería Sofía. Exactamente. Sofía pasó por la canción. Sofía pasó por la canción. Pero a mí, según mi canción, me hizo así. Yo, de hecho, en la press poll pasó por el fandom que iba a votar hiciese lo que hiciese. Pasó por eso. Eso también es verdad. Bueno, que cuando hicimos la press poll que se nos echaron encima porque la única que había votado a Sofía Col como ganadora era a Valvina de Eurotas Kavid. Se nos echaron encima porque dijeron cómo la habéis castigado tanto, no sé qué. Incluso nos llamaron machistas por ser mujer. En fin. Es que lo que vimos en los ensayos estaba verdísimo. Bueno, pero no estamos hablando de Sofía. Vamos con... No, es verdad, tienes razón. Tienes razón. No tendría que haber pasado. Punto. O sea, sin ningún tipo de duda. Yo creo... No sé por qué sinceramente no pasó. Bueno, sí, porque las matas no dan, pero yo creo que incluso los juradores le dio muy post. Yo creo que sí que sé por qué. Pero porque... A ver, yo creo que... Perdón, Carol habla. No, yo iba a decir que en el vídeo que vi, o sea, por pantalla no transmitía tanto. Esa era más de live, de vivo, ¿no? Sí, su voz es muchísimo más de vivo. Bueno, es que aquí hay que hablar de que hay un primerísimo primer plano que está desenfocado. O sea, es que no se le ve ni la cara. O sea, es un tremendo. Y aparte de eso, quiero decir que yo creo que en general los jurados llevaban ya como una lista hecha de casa, tipo OT, ¿vale? Y sabían que Sofía iba de favorita y que iban a votarla un poco lo que hablábamos antes, hiciese lo que hiciese. Porque realmente Noan merecía la final. Buah, como empecemos con las teorías de la conspiración, acabamos a las 8 de la mañana. pero yo lo del jurado no le vería sentido por el Jorge. Claro. Porque también le gustaba mucha gente. De todas maneras, Noan, Noan me parece que él sí consiguió subir una canción que era, para mí, complicada de subir, de ascenderla en vivo. Los vídeos me gustan. Fue muy Dani Fernández. Sí. Bueno, es que es lo que es. O sea, tampoco pretendía ser nada diferente a lo que es. De hecho, yo a Noan lo que vi en el ensayo fue lo mejor. Yo le voté a él en la press full frente que la mayoría de personas votó a Angie. Yo voté a Noan porque me consiguió transmitir bastante más Noan que Angie en los ensayos. Luego en la final fue diferente. Ahí Angie sí que se puso un poquito mal las filas. O sea, en la final, perdón, en el día que fue la final. en la final. Yo el único pero que le pongo a esta actuación es que el primer efecto, el efecto ese de VHS no le hacía falta. Pero es de las pocas actuaciones que el concepto se entiende, queda bien, pocos cambios le haría. Ahí me recordó a Oli, la verdad, bastante, de Estonia, de Estilaul. Yo el efecto lluvia se veía fatal. En tele, ¿no? En tele, en el día siguiente dije, ¿qué es esto? Se nota, en plan, que está súper impuesto ahí. No sé, yo lo veía fatal. Han contratado al polaco que utiliza el movie maker en la actuación de... Y luego, las palabras detrás me sacaban un montón. En plan, pienso, no sé qué, en plan, como de los lyrics que aparte de... Tampoco se veía tanto luego en la realización, ¿eh? Sí, es verdad. Por ejemplo, me fijé bastante y era como, ¿qué? ¿Por qué? O sea, no hace falta. No, pero en realización no se vio tanto. Eso es verdad. A ver, yo es que mi problema con Noan es que creo, yo tengo que decir que yo seguía a Noan antes de que llegase al Vineyard Fest y para mí esta es una de las canciones más flojas de la discografía de Noan. Entonces, viendo que es que Noan tiene el nivel tan tan alto para mí, esta canción se me queda medio gas. Creo que hizo una buena puesta en escena, pero es que creo que es de sus peores canciones. Y no sé qué está pasando en el Vineyard Fest, pero veo que muchos artistas presentan canciones que igual es un gusto mío personal, pero canciones que para mí igual son sus peores al Vineyard Fest. Porque para mí la peor canción de Meller es la del Vineyard Fest. La peor canción de Sofía Martín es la del Vineyard Fest. De las peores canciones de Noan es la del Vineyard Fest. Entonces, es que es eso. Es que creo que tiene mucho más potencial y que no lo haces. Hola, Dani. Hola, Dani. ¿Qué opinas de Noan? De Noan, pues, a ver, la verdad es que a mí la canción no me apasionaba mucho. El directo tampoco me acabo de convencer y la puesta en escena al principio, sobre todo, creo que la veía muy encorsetada y creo que podría haberlo resultado un poco mejor. Luego, la segunda parte cuando ya está con el público y tal, sí que me gusta más, pero en general me entendí que no pasará la final, la verdad. Igual, pues, no, antes queremos. Opinies divididas. Eh, pero es majísimo el cabrón, eh. Sí, pero yo acabé un poquito harta de su canción, entonces hay que decirlo. Y ahora me parece que suena en la isla de las tentaciones, así que con un poco de suerte se hará viral. ¿Cachín? ¿Pero en la isla de las tentaciones? Bueno, va a poner el vídeo. No, en audio. ¿Qué pasa con la canción, Carol, que la escuchas todos los días? Porque todos los días le invitaban a todas las fiestas a subirse al escenario y a cantarla todos los días. Tanto a él como a de la cruz. Yo tengo ganas de escucharle la preparty si le confirman porque como decís que es una canción muy de directo y yo la he visto solamente a través de televisión, no me acaba de llegar, pero quiero ver cómo es en directo la canción. Yo en el ensayo estuve a punto de llorar, ¿eh? O sea, heavy. ¿Estabas al lado de Claudia? No, detrás de ella. Eso es que ella llora o no, pero sí. Vale, pues si nadie tiene nada más que decir, continuamos. Dale. Vamos con la siguiente. Los siguientes son los amigos de Carmen la Marchosa, Mantra. Oh, pach. No, que ahora Carmen la Marchosa está bailando todas las canciones del Benidorm Fest, ¿eh? Bueno, la primera fue la suya. Mantra, 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 octavo, o sea, últimos del jurado, quintos del demoscópico, primeros del televoto. Suspicius. Lo más random de todo, la verdad. Es como el más... Yo pensaba que iban a ganar el demoscópico, no el televoto. Yo también pensaba que iban a ganar el demoscópico, es que lo del televoto, mira, o sea... Poco se habla que se han hecho una promoción estas navidades, los pavos, o sea, dijeron, me vas a ver, pues me vas a ver. Sí. Hay carteles por dos madrices, una pasada. Hay que hacer una cosa, la canción era bastante flojilla, o sea, no es la mejor canción de Mantra, ni de lejos, para mí. Y bueno, creo, a mí lo que me gusta es la reacción esta de Charlie, de... Ya el meme. El meme. Y qué bueno, es que la canción no da para mucho más. Yo creo que si ellos se pensaban que iban a ganar y no. Vamos a ver, o sea, no pueden ganar solo con el televoto y encima sin ser proporcional. Si hubiese sido proporcional igual sí que se colaban. Sí. Porque la mitad del televoto era suyo entero, pero porque esa mitad del televoto era lo extra que no hubo en la segunda semifinal. O sea que el dinero que no se gastaron en la puesta en escena se lo gastaron comprando votos. Ya, pero tenían que haberlos comprado en el jurado, no en el televoto. Hay que ser inteligentes en esta vida. Pues casi se cuela, ¿no? No se llegaron a colar, pero casi. A ver, yo creo que se quedaron cortos. Porque por una vez, no se colaron porque por una vez el jurado demoscópico sirvió para algo y les dio 25 puntos. O sea, esta es la única vez en el Benidorm Fest que el jurado demoscópico ha servido para algo. Y quedaron el último a ser jurado. Sí. Hombre, me parece lógico y ser la peor actuación vocal me parece la peor actuación vocal de ya no de Benidorm Fest sino de Presselecciones Españanas que ya han hecho que he vivido. Coño, coño, estás aquí. Alá, alá, qué va. A ver, a nivel vocal no. A nivel de... A Quiqueniza le... A Quiqueniza le... Vale, espérate. Primero, primero no es la segunda, peor. Existe John Cobras, es verdad. Segundo, a Quiqueniza le perdonó porque simplemente no tuvo su día, no sabemos qué le pasó, sabemos cómo canta de esa manera. La chica va por un lado, Carlos Márquez va por otro y el otro malestado por lo sé por lo sé por la búmeda. O sea, qué boboneadas. A ver, aquí el problema es que lo que se destinó al televoto le faltaba la puesta en escena. O sea, es que la puesta en escena, tirar todo de carisma de ellos y luego la estructura esa de LED que tampoco... No sé cuánto valía pero en OT tienen esos LED desde hace 50 años. No sé. A mí me faltaba... Me faltaba ambiente de fiesta, me faltaba de todo. Me faltaba... También te digo una cosa, a primera escucha a mí esta canción no me destacó. Me ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, a lo mejor es verdad que de primeras, lo que hablábamos antes del demoscópico de primeras o irla de primeras pues no te llama especialmente la atención. Y si encima se quedan sosos, no, sosísimos comparadas con el resto de actuaciones, pues bueno. A ver, es que yo lo siento pero el único que tenía carisma era Charlie, era Carlos. Gracias, dilo, es lo que iba a decir yo. O sea, que estaba todo el rato guiñando a la cámara como intentando ganarse a la cámara. Yo vi esa actuación y dijo Charlie me acaba de hacer un hijo porque es que literalmente se comía la cámara. Cada vez que Charlie guiñaba el ojo era como ya está, o sea, lo tiene hecho, papi. Charlie se comía la cámara. Que se presente él solo. Sí. Bien, me gusta. Me gusta este apoyo a mis emociones. Y nada, y es que encima me parece majísimo el chaval porque le conocimos en la fiesta que hicieron de lanzamiento del videoclip y es que son majísimos los tres pero es que la manera que tiene Charlie de comerse la cámara es que creo que los otros dos estaban más encorsetados y Charlie es que se la comía. Yo tengo que decir, sé que es ajeno a la actuación y simplemente la actuación pues sin más, entiendo que no pasasen, pero encontré el LinkedIn de Paula, no preguntéis cómo, pero encontré el LinkedIn de Paula y la tía tiene un pedazo de currículum trabajando en la industria musical brutal, y no como compositora ni como artista sino como empresaria vaya casi, o sea, pero brutal, esta niña está adentrísima de la industria musical porque yo creo que se conoce a toda la industria española. ¿Dali? Sí, yo quería decir que a ver, a mí la canción es verdad que a primera escucha no me destacó nada y me fue creciendo bastante, no entraba entre mis favoritas pero sí que fue una canción que me fue agradando conforme la iba escuchando en estos meses. Es verdad que yo creo que vocalmente no estuvieron tan mal pero sí que creo que faltaba mucho la puesta en escena, creo que es una canción que pedía, no pedía una puesta en escena demasiado bomba pero sí que un ambiente más de fiesta como ha dicho antes más conexión con el público, más color y a mí la puesta en escena se me ha quedado en la nada y la estructura esa me sobraba completamente. Bueno, se me ha hablado muy mal de Mantra pero yo tengo que darles un brazo a una lanza a favor de que los visuals sí que parecían bastante correctos. Sí. Los visuals me parecían ciertamente interesantes un poquito al estilo como lo que tendría a lo mejor que haber hecho Sofía Cole. Sí. Yo añadiendo un poco lo que decía Dani creo que el problema que tenía Mantra es que este año el escenario era el que era. Me explico. Yo creo que Mantra con un escenario como el del año pasado podrían haber hecho una puesta en escena mucho más guay porque habrían estado todo el rato en las pasarelas con el público y eso se hubiera creado mucho más ambiente festivo. Sin embargo el escenario de este año era el que era por mucho que les pongas con la gente de fondo no se ve igual que estar ahí en la pasarela. Entonces yo creo que un defecto entre comillas es que Lef podría haber fastidiado a Mantra o sea le podría haber beneficiado a Mantra en este caso hubiera sido un escenario con pasarela. Bueno. No sé si está en acuerdo. Una pasarela no arregla la falta de carisma. No, joder, pero el público de tu alrededor hace que mira bien entre todo el público. Permítidme ser malo. Bueno, Mantra, gracias. Yo creo que les vamos a volver a ver. Bueno, Carlos ya todos los años mandando cosas te quiero decir. Sí. Pero Carlos dijo que ya este año ya se ha dado un poco por vencido con un poco a lo Jorge. Bueno, veremos a ver. Yo tengo, bueno, ya lo hablaremos, pero yo tengo rumores bastante heavy de gente que tengo casi confirmado de que van hasta el año que viene. Pero bueno, ya hablaremos. Wow. Yo tengo alguno también. A lo mejor que tuvimos con alguno. ¿Quién se quedó a las puertas de pasar en nuestra clasificación? Intentar este empedidor ya soy alguno de antes. Puede ser. Bueno, continuamos chicos que nos vamos de la siguiente. La persona que se quedó a las puertas de pasar a la final del Benidorm Fest fue Ruge Padros. Y tanto que sí, solo, o sea, quedó cuarto tanto para jurado como para el televoto. Se quedó, el único fallo que tuvo fue quedar séptimo en el demoscópico y bueno, pues no ha trabajado a las masas a los 350 pues porque por algo sería. A mí me parece que se quedó porque estaba la semijodida. Me gustaría saber de dónde son los del demoscópico. Pues mira, te lo puedo decir yo porque yo básicamente inscribí para ser demoscópico este año. Básicamente es una empresa que lo lleva todo y te tienes que inscribir la primera semana de diciembre. Se llama Temps, de hecho, ¿no? Se llama Temps, de hecho, ¿no? Pero deberían coger en plan para que sea un demoscópico real a gente de toda España, ¿no? Cogen a gente de toda España. Entiendo. No sé, yo creo que son catalanófobos y ya está. También te voy a decir que hay una regla que no sé si sabéis que existe y es que si tú has sido bueno, esto ya lo conté, si tú has sido demoscópico, automáticamente nadie de tu familia puede serlo. Bueno, nadie de tu familia, eso tiene truco, nadie de tu familia no, nadie que viva en tu misma unidad familiar. Es decir, si yo soy demoscópico, automáticamente Aaron no puede serlo porque vive conmigo, aún no siendo familia mía. Claro. Bueno, así no se condiciona el voto, imagino. Pero bueno, hablamos de Ruger, ¿no? Que es para lo que estamos. Sí. Yo creo que Ruger... La otra semi hubiera pasado. Cien por cien. Pero es que Ruger me dio encima rabia porque cuando vimos los ensayos dije, con la canción que tenía, ¿cómo la ha podido elevar? Con la puesta en escena y con lo poquito que tenía también, que es lo que más valor... La mayoría le empezaron a poner props y mierdas al escenario. Él no, él solamente con el piano y luces, punto. Tengo que decir que el equipo de Ruger estaban segurísimos de que iban a pasar la final, ¿eh? O sea, estaban muy seguros de la propuesta que tenían. Eso es. Y... 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 O sea, y medio rabia porque de verdad entiendo que a la canción no conecte con todo el mundo, pero si Duncan Lorenz pudo ganar con una canción literalmente peor que esta, cuando la puesta en escena era muy similar, tengo que decirlo, pero es muy similar pero en rojo, me dio raya que no pasase ni siquiera la final. La verdad. A ver... Yo lo hubiera cambiado a Jorge, yo creo que Jorge y Almagor fuera y hubiera metido a Ruger y a Jolie. Hombre, yo a Jolie no la hubiese metido. Pero, pero a ver, también hay que tener en cuenta que este tipo de canciones, este tipo de baladas intinistas siempre son mucho más fáciles de llevar a puesta en escena y de elevarlas con un poquito que hagas. Pero hay que hacerlo, que muchas veces Kike Nizar no hizo eso. No, por eso digo que se arriesgó con el baile y no le hacía falta. Pero bueno, eso es un error de criterio. Yo creo que hay muchas veces que hasta que no llegan allí y lo prueban y lo ven no se dan cuenta de cuando han metido la pata. Pero han tenido que ensayarlo también, te quiero decir. O sea que... Yo creo que si es un trabajo bien hecho tienes que ensayarlo primero y luego ya mandas a la televisión española, creo yo. Si tienes los medios para hacerlo. Quiero decir, Omar, perdón que te he cortado. No, que simplemente hay cada año un artista del cual yo lo pongo por lo bajo y me cierra la boca y este ha sido el caso de Roger Padrós que era mi último antes de antes de toda esta vaina porque no entendía por qué construyó la canción de esa manera. Ahora entiendo por qué. Era para lucirse él en directo como lo ha hecho. Así que gracias Roger por darme un zambombazo. Se agradece. Lo hizo genial. Lo hizo genial. El staging simple. Pianito, luce, pianito, luce, sin vaina, punto. No hace falta más. Ya está, sí, sí. Es el claro ejemplo de que menos es más. Exactamente. Siempre, eso siempre. Igualmente, destaco que los dos visuales del suelo no me gustaron nada. Pero bueno. Ultimísima hora, perdón, por parar. Lo acabo de pasar nuestro compañero por el grupo. Sí, compañero. Omar. la televisión eslovena pedirá a la Unión Europea de Radiodifusión que se haga un debate contra las televisiones públicas sobre la participación de este cierto país en Eurovisión. se perdió la mierda. Bueno, esto lo cortamos. No. Ok. Queda un poco de descontexto, por lo menos. Siguiente, ¿no? Yo creo que... Finalistas. Vale, empezamos con los finalistas, sí. Miss Cafeina, que quedaron últimos en la final. Merecidísimo pase. O sea, creo que es como he dicho antes de las propuestas en las que no cambiaría apenas nada. O sea, tenía todo el contexto. Ellos lo hicieron súper bien. Se notaba la experiencia que tenían. Elevaron la canción, que es lo que hablábamos antes. Igual que Roger elevó la canción, es de las pocas actuaciones que consiguió eso. Y creo que se quedaron muy bajos en la final porque creo que deberían haber estado por encima de Sofía, por ejemplo. Pero claro, Sofía tenía el televoto que no tenía Miss Cafeina. Exacto. Claro. Yo opino lo mismo que Elisa, la verdad. Era una canción que a priori no había conectado conmigo, no le he encontrado mucho interés, pero la he puesto en escena y dije, mira, se merecen pasar 100%. Además, hablando con Sergio, el morenito de Miss Cafeina, que yo le dije, bueno, la puesta en escena me ha dado mucho las sensaciones de un rollito ojete calor, de ese a nivel conceptual. Y me dijo, esa era la idea. Para mí eso me pareció brillante, la verdad. Y pues eso, merecidísimo pase, pero en la final tenía los contricantes que tenía y yo creo que incluso ellos mismos eran muy conscientes de que Sayan que iban a luchar por no quedar últimos. Ha pesado bastante eso, demasiada competencia para, de cara al jurado y que la parte, y que la parte indiespañola que a lo mejor podía haberles apoyado un poquito más a nivel de televoto, pues no ha estado, no ha estado tan presente por razones. Pero pueden irse con la cabeza muy alta, han hecho una actuación bastante correcta. Yo estoy bastante de acuerdo. A mí, es verdad que no era de las canciones que más me llamaban la atención y no era de mis clasificados para la final, pero cuando lo vi en la primera semifinal dije, tiene que estar en la final porque fueron, de la primera semifinal fueron de los que más destacaron en cuanto a directo porque también hubo bastante que desear en esa semifinal y también en cuanto a realización, en cuanto a carisma del propio vocalista que además me recordaba mucho de Lituania y es verdad que todo lo que destacó en la semifinal luego en la final, obviamente, por toda la competencia que tenían se quedaron un poco está guay, pero en la cola un poco en la final. Entonces, eso es lo que no destacó en la semifinal, o sea, al revés, lo que destacó en la semifinal no lo destacó tanto en la final por la competencia que tenía. Hay una cosa que si os disteis cuenta en diferencia de la semifinal con la final, yo sí me di cuenta desde allí, en la semifinal perdón, en el momento en el que Alberto que es el cantante baja de la estructura, pues él bajó sin problema, cantó tal, no sé qué, pero en la final me pareció como que algo le ha debido de pasar en algún ensayo o algo, porque le vi como con más miedo de si se caía o algo, a mí es la sensación que me pareció. ¿Alguna de Salón? No lo sé, pero leí como que... Yo creo que fue más tipo el encuadre que en la semifinal y en la final lo pillan un segundo antes o un segundo después que es en el momento en el que está, a ver, que no me escoyen. Pero yo lo vi en directo, yo esto lo vi en directo. Por eso te dije. Ah, vale. Bueno. Yo no me di cuenta de eso. Pero vamos, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que decís. Creo que era... O sea, era justo que pasarán ellos a la final porque en su semifinal destacaron por lo bien que lo hicieron. Yo no sé si fueron las tablas que tenían y tal lo que les hizo hacerlo así de bien, pero en general, o sea, que si había mal sonido en tele fue también de los que mejor se les escuchó a ellos. Exacto. Entonces, obviamente, por eso, era justo que estuviesen en la final. Aunque a nivel canción, yo, por ejemplo, hubiese pasado a otras. Al fin y al cabo, es un pack completo. Además, justo salen en la semifinal tan pareja ellos que, que obviamente, o sea, era injusto no pasasen. Puedes conectar más o menos con la canción, pero yo creo que hay que ser justo, no hay que ser objetivo, intentarlo ser lo más objetivo posible en general, teniendo en cuenta todos los factores que se valoran dentro de ese tipo de concursos, más allá del que te conecte más o menos la canción. Y por eso te digo que dentro de lo que hicieron era justo que pasasen. Claro, claro. Que es lo que muchos que no se pispan. Y luego en la press pool pasa lo que pasa. En la press pool, en la piscina de prensa, en la press pool. También votamos a nuestro favorito. Claro, eso desde luego. Y lo insistieron mucho al final. claro, es normal que siempre haya uno que destaque sobre los demás porque yo soy como que nunca vota lo que la mayoría. En la primera, pero es pool, voté a Noan y la primera fue Angie y en la segunda voté a María y el primero fue Almacor. Nunca oiga corriente. Yo lo de Almacor no lo entendí cuando vi la sed. Bueno, ya hablaremos de Almacor. Eso es. Si no queda mucho para Almacor, no te preocupes. Sí, por eso. Bueno, yo iba a decir que de Miss Cafeína que Pec, que muy bien que pasa. Vale, pues ya os continuamos. Yo quiero decir de Sofía Coy que es que en la candidatura está yo, 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 es una candidatura que le daba la candidatura a María Patiño porque está todo el rato ella yo, 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 es una puta fumada de posta en escena. la canción no había por dónde coger la puesta en escena tampoco, por lo cual, con lo cual se acorde. Entonces, pues eso, que es que es un despropósito, o sea, esta mujer no tendría que haber pasado a la final. ¡Dilo, dilo! No estoy de acuerdo. A ver, yo por voz y por canción. Yo siempre time Elisa. El barco Elisa siempre. No estoy de acuerdo pero porque hay gente en su semi que cantó peor. Ya no hablo de la puesta en escena. Pero, ella afina. Aparte, bueno, si tú le llamas a lo de Sofía con afinar, me parece completamente respetable. A ver, hubo alguna nota que se notaba. Lo que no es completamente respetable es que el pack completo en sí se hunde por completo. A menos que entiendas las referencias que son bastante rebuscadas y se agradece ese trabajo, no se entendía, no se entendía, no se hubiese entendido en ningún momento. La realización de Sofía con me parece de las peores independientemente de ese infinito final en los dos casos me parece un despropósito absoluto. En los ensayos, en el ensayo del martes fue incluso peor de lo que luego se vio. Con razón estaba, como diría el salvadoreño, con razón estaba en cachimbada en Twitter y en directos que estaba reaccionando que... A mí el plano del dance break en el que se le ve a ella justo en la izquierda que casi le tapa el circulito este en el que ponía su nombre y se ve lo... Ese plano es horrible, pero feísimo, ¿eh? para que no digáis que soy una hater de Sofía voy a decir que reconozco que el baile me pareció espectacular. El baile me pareció muy bueno. A mí el reveal no. O un dance break, de verdad. A mí el reveal no. El reveal de las piernas yo lo hubiera tapado de alguna otra manera y... El reveal dijeron que no se tenía que haber visto. Y que se tenía... Y que era la... Entonces, que era un mueble de la casa de bestia de la bella y la bestia. Pero tenía un sentido, tenía un sentido. Era toda referencia a una escultura de Dalí. Pero... Pero sí, o sea, claro, si tú te sabes el contexto artístico, lo voy a entender. Yo creo que el problema fue que intentaron hacer el... Ese... Intentar hacer el equilibrio entre algo más conceptual, más surrealista y llevarlo a algo más comercial, algo más popular y se quedaron a medio gas. Se quedó muy verde en ese sentido. Yo creo que... Yo creo que hay errores de criterio. O sea, me refiero, tú como artista ¿vale? Y independientemente de que tengas un equipo creativo que te esté dando un sentido a tu idea y llevarlo al plano físico, tú tienes que saber si un peinado, si un vestido te favorece, te va a favor o va en tu contra. En ese momento en el que tú te ves con ese vestido azul y entiendes que eso no te va a favorecer ni te va a venir a favor ni engrandece la canción, eso se descarta. Y si no, que se lo digan a Ruth. Eso nos lo enseñó Ruth. Y eso creo que hay un error de, pues bueno, hay mucha gente alrededor de una propuesta, se dejan aconsejar por mucha gente, entiendo que trabajan con amigos, que a lo mejor es más difícil decirles que no, pero tú tienes que ver cuando llegas allí y dices que esto no, no, lo eliminamos. También tengo que decir el valor que tiene toda la propuesta de Sofía Cole porque es el equipo más joven que ha pasado por el Benidorm Fest, todo el equipo creativo y, bueno, todos, todos los que han hecho todo, tiene mucho valor porque no tiene experiencia en este tipo de eventos, tiene experiencia cada uno en su campo, pero no en eventos tipo Benidorm Fest o este estilo y para mí es, para la poquita experiencia que tiene en ese sentido, ojo, bastante bien lo han resuelto. Obviamente se nota que hay muchísimas cosas verdes, pero veo bastante buen futuro en ciertas personas. De hecho, una de las personas del equipo de Sofía Cole que está en la foto, una de las bailarinas, la que está más a la derecha, no recuerdo su nombre, me dijo que le gustó tanto la experiencia que le molaría volver, ya sea con Sofía o no, pero le molaría volver. De hecho, Sofía dice que uno de sus sueños es ir a Eurovisión, por lo tanto, no me desgada, no me escuadraría nada que volviese con otra canción y habiendo aprendido. Eso es. Y si no siempre... Siempre hay alguien que lo vuelve a intentar, Megara lo vuelve a intentar, Blanca Baloma lo vuelve a intentar y ahí se vio. ¿Por qué no vuelve Sofía Cole? Muy bien. Y si no siempre quedará San Marino. Exacto. Siempre está la carta San Marino. Exactamente. O Luxemburgo, que he visto lo visto, ahora pueden ir en gente de otros países. No, solamente si bombardeas a gente. Los países genocidas. Siguiente. Vale, continuamos. Bueno, la siguiente para mí me ha parecido también un mega robo. Pegaste mis dineros en votarla. María Pelay. ¿Cómo quedó? Sexta. Sexta. Sexta nacida. Yo hay una cosa que no entiendo antes de que opinéis y es que no entiendo y os lo digo para que me lo expliquéis, el vestuario de los bailarines. No es vestuario, es literalmente decir que están desnudos, que son cuerpos. Sí, exacto. Se les pone un trapo pues porque censura. Por lo que sea. Por lo que sea. Ah, vale. O sea, como darles anonimidad que podría ser ellos o podría ser cualquier ser humano. Sí. Y bueno, luego mucho de que hablaba de las trece rosas y solo había doce cruces. La tercera era ella haciendo así. O sea, la decimotercera era ella al final de la canción. Eso es. Pero me da muchísimo toque. Bueno, más que hubiera dado que hubiera siete en algún lado y seis en otro. Exacto. No, porque estaban tan juntas que ni te parabas a contarlas. Yo las conté. No, pero yo creo que se hubiese notado mucho. Lo que pasa es que yo creo que tendría que haber tirado de la cruz católica y ahí por eso no se entendía tanto. Pero bueno. No sé hasta qué punto pueden hacer tantas referencias. ¿Se puede poner? Yo creo que no lo sé, pero yo creo que sinceramente ha sido la actuación más redonda de las dieciséis. Correcto. No, no estoy de acuerdo. Me da igual. Yo sí. Hay una que no hemos hablado que está más redonda que esta. Vale, creo que sé cuál vas a decir y luego cuando hablemos de esa te justifico por qué es esta. Me dolió muchísimo toda la puntuación del jurado. Yo creo que el jurado pecó de sentimientos más que de cabeza sinceramente. Bueno, yo quiero hablar sobre Miss Cafeína y sobre Pelae con respecto al jurado. Creo que se notó soberanamente que les pusieron más nota en las semifinales para garantizar su paz en la final y que en la final los hundieron porque no puedes bajar los 20, 30 puntos en una final. No. También te digo son los cuatro más puntuados de una y los cuatro más puntuados de otra. Alguien tiene que tener los menos puntos, te quiero decir. Pero lo de Miss Cafeína sí que lo entiendo simplemente por temas de matemáticas, pero lo de María Pelae yo creo que sí que fue la gran perjudicada porque creo que incluso votaron más al Macor en la final que en la semifinal. Entonces es algo que no llega a entender. Pero votaron más al Macor gala porque la crayona roja siempre dice que el público es el que tiene la palabra, por lo tanto chillad mucho y aplaudid con el aplausómetro que hemos instalado aquí debajo del jurado para que podáis nada más actuar María gritamos María ganadora. Abro paréntesis ¿quién fue el cerebro de Televisión Española que pensó que era una muy buena idea tener de portavoz de jurado a Beatriz Luengo? Bueno, aquí no hubiese puesto la experiencia y por lo que si no me he leído mal en Twitter dice que no se descarta presentar ella como cantante. Bueno, pues seguramente se le dé mejor que ser portavoz de un jurado. Volviendo a María a María pero me suena haber leído ese Twitter. Y pues nada, que María Matea Suísima me dolió muchísimo. Para mí mi ganadora creo que era la que tenía la actuación más redonda que me la pelaba que volviéramos a llevar flamenco te quiero decir. Me la pelaba. Me la pelaba. O sea, para mí era la actuación más redonda y la que tendríamos que haber llevado. Que no estoy descontenta con la que hemos llevado. Con la final, ¿eh? No sé yo. El rey guarda en el medio ofrece no te hace tanto efecto pero coño yo para cuando llegó la séptima canción ya no me acordaba de María a pesar de que fuese una de las mejores de la final. Sí, sí. Eso tiene razón. Yo es la única actuación con la que lloré las tres veces que la vi en directo. La verdad. Yo no. O sea, no puedo decir más. Por eso la voté. Toda la historia que cuenta su directo es que me pareció tan increíble. Claro. Sí, de hecho. La expresó mucho otra vez la pantalla. Ya que otros no, ella, muy bien. Sí. Ya lo visteis. Estaba súper metida en la canción. Se notaba un montón. Y el plano del terremoto. Buf, ese plano es oro, ¿eh? Sí, que en la primera semi, bueno, en la primera semi, no, en su semi, la segunda, no os fijasteis porque justo no, o sea, bueno, igual sí que os fijasteis, no lo sé, que se le cayó un pendiente. Sí. Tras el momento del terremoto, se agachó como para hacer la nota y justo a partir de ese momento ya no tiene un pendiente que yo allí sí que me di cuenta porque vi algo saltar y dije, ¿qué es eso? Y era pendiente. Un off-fi. Sí, ya te digo, ya había visto la redacción, ¿no? Que tuvimos Carol y yo en el vídeo con los ensayos. Además, me pilló justo en un momento que estaba súper de bajona y pues eso ya me terminó de rematar. También es verdad que era tu favorita, entonces quieras o no. Sí, pero yo no suelo llorar, aunque sea mi favorita yo no suelo llorar. Yo con Blanca nunca he llorado y Blanca era mi favorita, desde luego, y la he visto en directo, te quiero decir. Yo, de las tres ediciones del Vine y Orfe solo he llorado con dos, con Blanca, Paloma y con Yolisa. Se acabó. Yo creo que esta candidatura el mayor problema que tenía sin duda era el prejuicio de volver a llevar Flamenco a Eurovisión porque no iba a funcionar por lo que pasó el año anterior. Pero creo que si no hubiera tenido esa sombra, creo que hubiera optado a ganar sin duda porque para mí vocalmente fue la mejor, la que más transmitió, la realización fue muy buena también y creo que si no hubiera sido por eso, hubiera optado a ganar sin duda. A ver, yo creo que subió la vara del nivel tres escalones y le dio credibilidad al festival y a la final. O sea, no podíamos no tenerla en la final y bueno, más lo que hablábamos. Pues a mí me hubiese gustado quizá, ya que teníamos que apostar algún año por Flamenco, haber ido con algo así antes que con la fusión de Blanca Paloma. Pero bueno, el orden en este caso sí que altera los factores. Exacto. En este caso, el orden, si hubiésemos tenido a Peláe el año pasado, hubiésemos sido con Peláe. En este caso, como ha venido después, es lo que digo, podría haberse presentado el año que viene en vez de este año, pero no. Yo creo que le ha pesado eso, que además que en la final la ha visto más gente que en la semifinal. Aún así, sí que es verdad que según María Peláe abrió la segunda semi, solo con su actuación ya se había cagado en toda la primera semi. Sí. No era muy difícil, pero... A pesar de que luego la gente diga que el ganador del 24 de este año estaba en la segunda semi y ya se vio que no. Pero bueno, se cagó en toda la primera semi. Bueno, luego hablaré de eso también. No sé, simplemente robada. Es que no tengo nada más que añadir. O sea, lloré todas las veces. A ver. O sea, yo el plano... Bueno, realmente en cámara no se ve tanto porque solo fue un plano como súper cortito. Pero estar allí viendo como todos los bailarines se... O sea, se desantiguan y se tiran para atrás como si los estuvieran matando y están vacunas. Es que eso es. Es que no lo vimos. En cámara se ve rápidamente. En cámara yo me di cuenta de que es un plano tan corto Esa escena se ve mejor en la semifinal que en la final. La escena de la muerte de Caida. Es que yo me quedé con ganas de ver más esa escena porque me parecía tal pero no se veía. Lo vi en el vídeo que mandó Gala. Aquí tú veías a los cuatro yendo en corrillo y cada vez tirándose. Entonces, allí fue súper... Es que sí que es verdad que es hecho que muchas veces al ver ciertas actuaciones en directo como que las valoras más o las valoras menos. Claro, es que nosotros también solo tenemos la visión que hemos visto por televisión y sí que es verdad que creo que está muy bien puesta la puesta en escena pero al final como tienes que darle importancia a María Pelae que está cantando pues igual se desluce un poco el hecho de que se estén tirando todo el rato los bailarines. Sí, pero igual un plano más largo hubiese estado bien. Sí, pero claro es que no metes tanto a María Pelae. A mí lo de que el teleboto la pusiese aceptiva y estar mostrando otra cosa del escenario que eso tampoco pasa nada. A mí lo de que el teleboto la pusiese aceptiva me cabreó. Yo no lo entendí. Yo sí lo entendí. Yo sí por lo que estamos comentando. Venimos de una propuesta en flamenco que es verdad que el jurado lo entendió bien pero el teleboto nos puso nos puso la espada ahí final. Entonces claro no la gente no quería saber nada de flamenco en Eurovisión básicamente. Lo que hay. No sé pero sí María Pelae está también consagrada y tal. A mí me parece un robo en sí la posición en la que quedó espérate que me explico pero sí que me parece un robo que quedase sexta por debajo del que vamos a ver ahora. Sí. Porque el top 4 yo por ejemplo sí que veo que está bastante consolidado y lo dejaría tal cual. Bueno pero esto que comentaba Carol también también incluye mucho el público objetivo. ¿Vale? El público objetivo de Miss Cafeína o el público objetivo de Pelae no estaban viendo la final del vendedor. Igual que el público del Erika no estaba viendo la final del vendedor. Bueno en el caso de María Pelae a lo mejor sí lo estaban viendo porque obviamente Andalucía pero no se estaban dejando dos euros por mensaje. Sí. Y más con los movimientos de votos que había que se veía claramente que había unos movimientos de votos muy marcados en el que si tú eres matemáticamente has aprobado primaria ya sabes que no trata de gastarse dos euros. y por eso mismo tienen que quitar de una puñetera vez que el televoto sea en bloque. Tiene que ser proporcional porque así... No, y lo que tienen que quitar es las votaciones anunciadas en semi-uno y semi-dos. Eso sí. No puedes llegar sabiendo ya todo. Tienes que mantener que el sistema de votos sea el mismo manténlo porque por ejemplo entiendo que por ejemplo pues el demoscópico lo quieras hacer en bloque me parece maravillosamente bien pero si tú tienes una cantidad de votos del televoto que dar hazlo proporcional y si el primero se tiene que llevar 83 que se lleve 83 y luego das un 0 a otra persona que vale entiendo que no quieren dar 0 porque decir 0 points puede doler mucho a un artista pero es que que un artista como Tansu Gairas el primer año no se llevas en el 70% de los votos también duele. Claro. Bueno, continuamos. Sí, por favor. Sí, perdón. Seguimos. Y ahora con bueno para mí era mi favorito lo siento también me gasté el dinero votándole y es Almacor robado. Yo quiero preguntar varias cosas. Pregunta número uno y esto lo voy a decir totalmente en serio la prensa me creo demasiado hal porque todo me lo ha dicho bastante gente. Ay, es la hostia no sé qué. Llegué a la semi y dije me ha quedado no me parece que sea mala pero no veo lo que la prensa me lo ha dicho bastante gente que el problema fue el hype que creamos nosotros. Porque encima también no dio ni una nota porque estábamos en la semi en la final lo vi un poco más no estoy de acuerdo pero vi tanto tanto hype de la prensa que se me quedó muy deslavado cuando le vi. Bueno, sí Pelae tenía la sombra de Blanca Almacor tuvo la sombra del hype que se creó momentos antes con el jurado o sea con el se puso primero en apuesta con la prensa pero sí que es verdad que si tú o sea si yo hubiese oído lo que oí en la final y hubiese visto lo que vi en la semifinal 2 que eso es otra cosa que tenemos que hablar para mí era el pack o sea para mí yo hubiese hecho lo mismo que la prensa era el pack era lo más nórdico que hemos visto en la vida lo mejor que ha llevado España lo más nórdico y con un género nuestro exacto es que era o sea yo estoy a punto de llorar pero llorar como de emoción de felicidad de ver eso o sea no me llegó a caer la lagrimilla porque o sea tuvo un ensayo y cuando fue a hacer el cenital no funcionó y tuvieron que parar y volver a repetir y en ese tramo que paró y volvió a repetir ya se me pasó como la emoción del primer impacto pero yo estaba con los ojos en plan humedecidos que yo de verdad sentí lo mismo que sentí cuando vi la actuación de Blanca o sea yo no me entía con mi reacción o sea de verdad yo sentí algo muy potente a ver yo entiendo el hype de la prensa los visuales estaban bien resueltos el juego de luces me gustó mucho cuando había visuales hay un grande al carajo un hay no soy Marlena lo siento que no hay visuales dice la verdad la madre que lo trajo y yo una cosa que he dicho en otros sitios y lo defiendo él ha cantado bastante bien para el género que es un género de este tipo de este estilo pillas mucho de autotune y es bastante normal que cuando se te va se te desnuda la voz sin ese sin ese apoyo sin esos apoyos de corrección acabes acabes con una patacoja lo hemos visto con Lerica nada más lejos nada más lejos para mí Admarco lo estuvo bien para mí Admarco lo estuvo bien me sorprendió bastante que lo supiese que lo supiese resolver obviamente con su con su deje con su deje con su deje personal que le que un poco le hace le amateuriza un poco la vaina pero no me pareció que vocalmente estuviese estuviese mal para el género que es me parece que incluso estuvo de estuvo de notable a mí yo lo que eché de menos es que hubiese un cuerpo más de baile pero bueno Almacor dijo en ruedas de pensa que él prefería tener espacio para él solo se lo respetamos eso sí lo que no se puede respetar es que televisión española no le hubiese no le hubiese hecho no le hubiese hecho actuar otra vez por los fallos técnicos enormes que tuvieron con el piso de luz que no se encendió en ningún momento las fallas y las fallas con la pirotecnia en el en el estribillo final o sea loco por lo menos ofréceselo que luego él diga no como Suri la de Inglaterra y diga no yo no quiero repetir pero por lo menos ofrécelo claro sí claro entonces cuando falló en el ensayo también falló el suelo también falló el visual ese que rompe el suelo y se cae no no fue eso no lo que falló fue un plano fue un plano que no entró pero fue el plano como que no entró eso es vale vale sí pero no pero fue al principio no fue al final fue al principio casi sí fue como en los primeros 30 segundos pero el fallo también fue al principio creo no 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 este fallo el fallo de la final porque lo habéis pasado el fallo de la final fue fue justo al final del todo vaya el fallo que hubo en el ensayo fue simplemente como en los 30 segundos o así fueron fallos diferentes pero por cierto mío todos los fallos iban a él ya tío es esto un complot de televisión española o sea allí no nos teníamos cuenta hasta o sea hasta el final yo me di cuenta como que no te diste cuenta cariño las chispas o sea lo otro no lo percibimos ah claro lo del suelo no es cierto lo del suelo no es cierto claro lo del suelo no lo percibimos percibimos lo de las chispas claro obviamente y además empezamos todos a gritar que repita que repita y a mí creo que bueno se nos acercó creo que era un señor de radio nacional yo no sé dónde coño grité pero nos puse el micrófono y nosotras que repita que repita y nos preguntó por qué por qué estás cantando esto y yo les dije al final ha habido un fallo en la actuación porque al final deberían haber salido unas chispas que en la segunda semifinal salieron y ahora no han salido y el otro que observadoras no sé qué no sé dónde salía hablando Daniel por favor que intenta hablar de esto un rato yo lo dije a mí la verdad es que a pesar de que ya podemos prevenir que que fuera peor vocalmente comparado con la versión en estudio obviamente porque le falta la gran herramienta que en este género humano es necesaria que es el autotune creo que en la final se desenvolvió mejor vocalmente que en la primera semifinal o por lo menos yo lo vi bastante mejor suelto en cuanto a nivel vocal a pesar de los fallos técnicos que hubo y para mí la puesta en escena fue la mejor de esta edición creo que es una puesta en escena que te la llevan en un melo de festival o en un melo de gran prix y nos las comemos con papas y creo que fue un poco boicoteado sobre todo porque tuvo también mala suerte de los fallos técnicos del hype de la prensa y tal aunque yo sí que en verdad que entiendo ese hype porque creo que la prensa lo que vio fue más la actuación de la final que la actuación que hubo en la primera semifinal o sea la segunda semifinal pero creo que eso que ha tenido un poco de mala suerte en cuanto a esos fallos pero para mí era de las mejores propuestas yo quiero comentar Gala que acabo de revisar el vídeo el fallo es en el primer cenital el de la gala de la final en el primer cenital que no está el suelo lo que pensaba era justo con lo de las chispas también no es que la cosa es que en la final los visuales del suelo no se vieron entonces se ve al macor desde el techo y el suelo en negro el suelo en negro y los puntitos de los sensores de la cosa que tiene encima es que me cago en la hostia que lo repita yo solo digo que lo repita es que no puedes no puedes aspirar tanto a Eurovisión y decir tanto que queremos ser como Eurovisión si ante una cosa así no lo tienes preparado para volver a dejar actuar o sea sinceramente yo igual entiendo que es por no alargar la gala o por problemas de programación con RTVE o cualquier chorrada así pero literalmente si pasa una cosa que no depende del artista otra cosa es que hayas hecho un gallo que te hayas caído eso ya depende del artista que sea algo grave que no se circula una cámara que puede pasar en cualquier sitio es cosa de RTVE al macor se le pudo un par de días que no saltas en las chispas todavía podría haber visto que podría haber sido una opción para no repetir la actuación porque digo vale no han saltado las chispas pues bueno pues no han saltado mala suerte a mi no me lo pareció a mi tampoco pero yo creo que la clave para que repita la actuación es que literalmente hay un plano cenital con todo el suelo moviéndose y el suelo está apagado porque las chispas pues son un elemento de decoración que añade más pero es que si tú estás haciendo un plano para enfocar el suelo y el suelo no existe porque está apagado ahí realmente es cuando debería repetir porque las chispas están apagadas o están encendidas pues se ve bonito pero y además que es lo que decimos que es que esa actuación se va a quedar así para siempre cuando vayamos a mirar esa actuación de la final se verá así claro es que María Izaguirre dice no pues la lo dijo en la rueda de prensa no pues la actuación bien la tenéis en la semifinal sí pero es que la de la semifinal sonaba a culo exacto está con el audio mal sí es que no va a tener su actuación o sea básicamente lo que tenemos que hacer en postproducciones coger la actuación de la semifinal con el audio de la final lo fusionamos y sale la actuación perfecta perfecto lo veo entre que uno está el fallo técnico de los visuales y en el otro el fallo técnico de sonido lo que le cuesta la televisión española bueno ya a España en general a los españoles el hacer autocrítica de verdad si tienes un problema asúmelo ya iremos ya iremos con eso hay un bloque bastante grande en cuanto a nivel eurovisivo entonces David ¿vas a llenar o qué? no después en un ratín ok cuando 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 termino esas canciones marcha vale pues seguimos con mi archienemigo mi archienemigo hace toda su la persona que te ha hecho famoso mis haters por favor gracias gracias jorge gonzález por tanto y perdón por tan poco perdón por tanto me quedase por encima de maría pela me parece una falta de respeto y de almacor me duele yo lo siento pero de maría pela me parece una falta de respeto hacia la música y hacia el problema a ver el problema de este man es que talento tiene es que voz tiene es que tiene presencia sabe interpretar es un es un artista esto es un es un artista completísimo y no se lo puedo agregar pero pero está todo su talento a unos truños como este lo único interesante lo único interesante de 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 la actuación de caliente en el palau fueron los fueron los primeros 20 segundos en la sauna paraíso y en la semifinal porque en la porque la final otro error de televisión española de alguien le dio exacto alguien le dio demasiado el botón de la máquina de humo y bueno pues tendrían que haber repetido también su actuación porque si no me equivoco el año que a Lorín también se le llenó todo de humo el año pasado en el Melfest lo repitió no en el Melfest no lo repitieron por eso lo repitieron porque se metió una persona con la bandera fue la misma actuación la del humo fue la misma actuación fue la misma fue la misma pero básicamente fue eso que se metió una persona con la bandera sí de eso me acuerdo y luego después de montarnos toda esa sauna que podía haberle dado un poquito más de juego con los bailarines es la planicie y ya no me hable y como pasemos a lo del dance break forzado con el plano con el plano de los bailarines inclinado el dance break no estaba forzado Mar lo que estaba forzado sí y el dance break estaba muy forzadizo está muy forzado el plano y el juego de planos en ese momento es horroroso espera un momento que aquí tengo que decir una cosa que es que yo vi una entrevista en la que Jorge admitía y decía que el plano del dance break se tuvo que adaptar allí en venidor porque no no pudieron hacer el juego de cámaras que ellos habían pedido entonces realmente ese plano lo habían solventado como buenamente habían podido porque no era eso lo que tenían que hacer vaya por Dios el plano del dance yo digo que al igual que dices que el dance ahí había un juego de cámaras no sé exactamente como hay una cosa que me saca totalmente de la actuación y es el agudo final también por la cara o sea la whistle note esa por la cara o sea la actuación de Agonei tenía sentido que estuviese la whistle note pero en esta actuación no me aporta nada que esté porque vale que entiendo que lo haces para demostrar la calidad vocal que tú tienes que ya sabemos que lo tienes ya sabemos que tienes calidad vocal no hace falta ese agudo es que no tienes que hacerlo y ese agudo me saca de la canción a mí esta actuación para mí o sea creo que precisamente es demasiado conservadora en baile para potenciar esa voz que él tiene y la puede manejar como quiera y por eso se le queda corto el baile el baile lo veo un poco quiere ser pero no es el baile pero si es así mira de acuerdo estoy haciéndose y luego los maricones de Twitter sin haber visto la actuación insultándonos a Karol y a mí pero queréis verla y luego os insultáis si queréis me cago en la hostia que sigan mamando yo no sé la misma que vosotros al ver la actuación que normal me pareció una actuación hecha por y para enseñar sí ya está para ver localmente corporalmente todo para poder ser sospechos en Brighton si hubiera sido una mujer no lo habrían dejado o sea es que me cago en la puta esos planos de cara pezón cara pezón ¿qué? y por eso votaron los que votaron te quiero decir es que el público del Benidorm Fest como hicieron a mí lo único que me sobra es el trenecito el trenecito para mí era demasiado era too much pero bueno lo demás a mí lo que me sobra era la sauna paraíso la puesta en escena en plan pues mira justo era el único punto interesante de la actuación y el resto se vuelve completamente irrelevante y repetitivo la planicie absoluta con un balance yo creo que tendrían que haber potenciado más el tema del flamenco ya que iba porque los bailes eran como muy de poses tendrían que haber en el daysbreak haber metido un zapateado tipo vivancos yo lo puse por redes que a mí me pedía eso de la canción el daysbreak instrumentalmente es malo era simplemente dos notas a lo bajo y ya está era un break y ya para él para respirar ¿por qué otra cosa? espero que haya respirado mucho porque va a necesitar luego de tanta gente de hecho ya ha ido a fiesta a decir que no entendía que no le gustaba al jurado pero bueno es que o sea 49 puntos no puedo sí, claro no, es que o sea que tenga tanto ego no puedo o sea según él todo es perfecto y los equivocados somos el resto pues hijo mío un poquito de autocrítica claro pues sí y hubo un detalle en la actuación de la final que muy poca gente lo ha comentado ah, cuando se equivocó sí que se trabó en la letra en una parte es verdad yo no me di cuenta americana se alimentó se alimentó la letra sí, sí o sea iba como a decir la frase que no le tocaba en ese momento le tocaba luego más tarde y lo solventó un poco como pudo pero no se notó mucho pero sí yo sí que me di cuenta claro europea americana yo creo que no se merece que comentemos algo más ese personaje no, suficiente la verdad me agota hablar para Jorge para lo que estás haciendo me agota hablar de él continuamos con y de su tarjet de público también Carol un saludo seguimos con la tercera en la final que fue Angie creo que es el claro ejemplo de una canción que como canción igual te puede parecer regulera y que con la puesta en escena y el carisma de ella bueno su actin y su voz se eleva muchísimo sí el principal problema de esta canción es la letra punto ya está sí pero que aún con todo claro si para mí yo creo que esta es la que tendríamos que haber llevado Eurovisión para mí mi favorita era María pero yo creo que es la que tendríamos que haber llevado Eurovisión es Angie era Angie sí es Angie sí por eso la que tendríamos que haber llevado Eurovisión claro esta digo esta a ver yo lo siento pero siendo que queréis llevar algo rockero no haber llevado a Megara el año pasado y llevar a Angie el problema es que Megara se negaba medio gas y Angie transmite ¿qué dice? Angie en el que no está cantando ya esos son puntos del televoto mira difiero Angie tenía más pasta detrás y Megara menos pero es la única diferencia que hay pero a mí la puesta en escena de Megara me flipo yo Angie pues la verdad es que considero que estaba muy trabajada la propuesta que es de esas canciones que hemos hablado antes que se han elevado una vez con el pack se han elevado pero a mí había mejoró mucho la realización en la final pero me sobraban algunas cosillas en la puesta en escena a mí me encantó que en la final dijo un puto desastre y yo dije Peck muy bien muy bien Angie a mí me sacaba la canción que era cuando se iba detrás del escenario con la guitarrista eso me sacaba un poco la realización sí a mí esa escena también me sobraba me sobraba de eso yo creo que era el toque rockero que ella quería darle sí pero no encajaba en la historia que estaba ella montando yo creo que en esta propuesta lo mejor era ella misma o sea cómo lo defendía cómo lo cantó cómo transmitió sobre todo ese plano de ella a punto de emocionarse con las dos bailarinas abrazadas para mí es de lo mejor que ha habido en esta edición ese plano y la propuesta me parecía de las más redondas la canción es verdad que a mí no era de las que más redondas me parecía la letra es lo que más fallaba pero creo que es sin duda la canción que más se ha crecido en el escenario y sobre todo por ella porque al final está contando su historia y la gente ha empatizado muchísimo con ella creo que ha sido sin duda el punto más fuerte David opinas del top 3 general que te nos vas a bueno top 3 Angie para mí de ejecución de puesta en escena creo que la mejor de las tres para mí es la que te dice de Eurovision no me quejo de Nebulosa la verdad te ofrecemos una representación Tenesión España tiene un caramelito que si lo sabe aprovechar bien pues a ver qué tiene y Saint Pedro a mí pues la puesta en escena fue lo que va a empezar de un poco la verdad que tenía las bailarinas haciendo reggaetón pero eso súper bien lo tengo zero queja y creo que este año además han subido en audiencia con lo cual guay así que eso a ver qué nos espera para Malmo y espero que se pongan los deberes con la puesta en escena y que haga técnica vocal estos tres meses Mary a tope David un abrazo adiós se verá que estaba presentando él presentas tú pero no pasa nada porque puedo presentar yo perfecto bueno bueno alguien más tenía que hablar de Angie no yo creo que Angie Eurovisión y ya está lo que gritamos en todo el palau seguimos con Saint Pedro ¿qué opinamos? las bailarinas de Lore Lore Macumaku eran varias las bailarinas esquizofrénicas eran demasiado sincronizadas y a veces parecían que eran simplemente grabaciones desde casa no, no eran cuatro dentro de cada caja pues iban muy bien sincronizadas a mí me sobraban cajas me sobraban cajas yo creo que con dos cajas ya hubiese sido suficiente y no tantos y no tantos planos en plan con ellas metiéndolas ¿sabes? o sea puedes utilizar el recurso en algún momento de la actuación pero no todo el rato o sea porque yo me acuerdo Julia tenía también una bailarina como una sombra pero durante un momento de la actuación no tanto sí es que precisamente la escena esta que está de espaldas que hacen el contraluz de la silueta de ella sobre el fondo negro con esos diez segundos todas las demás cajas y todas las demás bailarinas sobraban con eso era suficiente eso y el principio y el principio de la flor y luego esos haces de luz muy bonitos que se ven en la foto ya está es que todo lo demás sobraba pero lo que hemos hablado había mucho recargamiento en general en todas las propuestas pero esta en concreto era la que menos recargamiento necesitaba sinceramente aquí aquí San Pedro me parece que se equivocó ha querido defender su estrategia de que no ha habido movida con esto sí lo sabemos ha habido alguna periodista que le ha preguntado yo creo que yo creo que no era el momento de preguntárselo pero ya que él dijo su opinión pues a ver yo creo que ahí me parece que está equivocado es un podero clásico que te pedía que te pedía algo más de sobriedad parece que en ese sentido yo creo que la puesta en escena fue una una distracción una distracción no me parece más bien distracción no digo cagada porque entendí el concepto y por qué quería y por qué quería hacerlo lo consideraría cagada si fuese una fumada si fuese una fumada suya pero creo que creo que la canción creo que la canción no te pedía una cosa no requería de una cosa así bajo mi punto bajo mi punto de vista él vocalmente estuvo él vocalmente estuvo sensacional en la final sobre todo en la semifinal me tambaleó me tambaleó me tambaleó me tambaleó en la segunda semis no te preocupes exacto yo lo que me lo que me pasó con él y es por eso voy a intentar justificar lo que puse por twitter de actuación de teletetas de los 2000 teletetas refiriéndome a telecinco obviamente me gustó lo dije porque me recordó tanto las actuaciones que había en un programa que no recuerdo como se llama de telecinco presentado por carlos lozano que era rollo de personas que se le daban bien hacer cosas tipo bien el mejor del mundo el mejor matemático y era las hacían pruebas o cosas así no recuerdo como se llamaba y había ah el rollo pero no era uno de carlos sobera no ese fue luego después era el rollo increíble o algo así si algo así pero antes y en telecinco pues recuerdo que entre actuación y actuación digamos había como los interval eran actuaciones de sombras de mujeres como super sexualizadas como super extra y por eso lo puse yo me alegro de que no ganase simplemente por por no llevar a alguien que estaba viendo que el ego se le estaba subiendo bastante al igual que Jorge simplemente es el único que me alegro de que no ganase punto yo creo que es que fue un downgrade de la leche porque el videoclip es espectacular ese videoclip es Jeff Kiss y después de ver un videoclip tan bueno como ese ver esto yo dije que mierda me habéis plantado pero no era tan malo es que es que estamos es como cuando cuando la gente se tumbó contra el maco que no lo hizo tan mal y la puesta en escena de este como se llama la de San Pedro no era tan mala lo que pasa que le sobraban cuatro cosas pero es que a cuantas puertas en escena del venidor le sobraban cuatro cosas le sobraban muchas Elisa el problema es el contexto canción puesta en escena si tú imaginas en tu cabeza un bolero encima un bolero que es clásico no es ni siquiera una fusión con una cosa sino más clásico tú cierra los ojos y qué te imaginas si eres muy clásico te imaginas a una persona con sombrero vestido de traje de los 60 sentadito con un vaso de ron en la mano exactamente y ya un poco más modernizado pues en el caso de San Pedro me hubiese cuadrado mucho mejor haber trasladado los visuales del videoclip en plan sobre todo los edificios de Garachico del casco histórico de Garachico que es donde hizo el videoclip y es precioso la primera capital de Canarias por cierto y con el mismo juego de luces y con el mismo juego de luces que nos trajo en el venidor en la realidad ya está no hacía falta no hacía falta más te digo más que había mucha gente que decía podíamos haber lo que lo que trajo un guillepadros podía haberlo hecho San Pedro y es como perfecto completamente válido completamente válido porque yo aquí si le pongo un pero se lo pongo a su coreógrafo ¿vale? para el baile de las chicas que yo le hubiese quitado tres o dos chicas sí pero yo el problema aquí lo veo con la coreografía de las chavalas y bueno y también pues este ese le pongo un pero ese al que le pongo el pero pero bueno que es lo que digo que se creó como un bulo de que era pésimo horrible no estaba muy bien que estamos hablando de España que esto es muy bueno para ser España pero bueno yo creo que esta actuación se debería haber aplicado el hecho de que menos es más muchas veces simplemente o sea lo que por ejemplo sí que hizo Roger Padros que es con una puesta en escena súper simple llegar a transmitir a mucha gente creo que San Pedro con el hecho de tener las bailarinas haciendo un baile que no tiene nada que ver con lo que expresa la canción creo que a mí a mí por lo menos me sacó mucho y no me llegó a transmitir por cómo había planteado la puesta en escena creo que simplemente con haber estado él solo con el micro en el escenario hubiera valido y hubiera transmitido mucho más que con esos elementos pero bueno como Blanca Paloma al primer año estaba ella sola con la tronera se acabó exactamente pues sí podría haberse parado con Blanca Paloma y quedó cuarta en la final si no me equivoco quién era bueno igualmente aquí hay que destacar que RTU movió sus cartas decidió que este año para poder tener del eslogán decidiese el público y si no sigo pensando que era la propuesta que teníamos que haber llevado a Eurovisi pero bueno pero yo lo de que empatasen otro año vendrá pero otro bolero no a ver es que para hacer que empaten un jurado honestamente haz que no valga tanto el voto del jurado en plan prioriza el voto del público y punto me parece una tontería pero bueno seguimos con nuestra representante este año en Eurovisión que va a ser Nebulosa con Vixen nuestras representantes que se nos olvida Mark siempre Mark siempre está ahí también sí perdón he dicho nuestra porque como Nebulosa es el nombre en singular nuestro representante zorra bueno que está Mark Mary y la otra chica también forma parte del grupo pero no sé cómo se llama que yo sepa no que yo sepa no forma parte del grupo no pues está siempre con ellos está siempre con ellos pero también sale y todo sí sale pero no como el grupo per se yo creo que es Mark y Mary punto luego ella les acompaña de hecho igual es parte de la instrumental del grupo en plan el grupo en sí son ellos dos y ella la batería vamos a poner el ejemplo de Marlena una de ellas canta otra de ellas toca y tienen a otra persona tocando otro instrumento así de la producción el instrumento no forma parte de Marlena pero sí parte del grupo no tiene otra persona de la producción porque la productora de Marlena es Carol y aquí el productor es Mark o sea que claro bueno pero algún alguna función tiene que tener esta chica seguro a ver desde luego es una persona funcional menos mal yo solo sé más vale no era mi favorita pero estoy tan feliz de que vaya solamente por lo que estoy viendo rabiar a toda la gente de facha mira yo como si yo sabía yo sabía que con ninguna de las propuestas íbamos a llegar a quedar bien en Eurovisión pues que sea una canción disfrutona una propuesta disfrutona que no vaya a dar una pretemporada de la hostia para adelante vamos si es el primer año en el que voy a estar tranquilo en Eurovisión porque si no nos dan puntos me va a dar igual porque otros años era pues si no nos dan puntos me jode este año es como si no nos dan puntos me va a dar igual porque lo voy a disfrutar y se acabó una y sabes que pasa que aquí se cumple la máxima de que destaca quien llama la atención y mi segunda máxima que queda último quien es mediocre y quien no tiene narrativa efectivamente y Nebulosa y Nebulosa tiene 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 narrativa tiene narrativa y tiene elementos para para llamar para llamar la atención es evidente que Mary tiene un tipo tiene un tipo de tiene un tipo de voz y que tiene cierto tipo de voz y que tiene que y que tiene que entrenarlo es evidente sí lo sabemos pero creo que creo que como lo analicemos como analicemos algunos si lo hiciésemos tan perfecto si lo hiciésemos tan tan perfecto a lo mejor le quitarías esa magia de interpretación de de soy de soy zorra y reina empoderada para machacarlos a todos ¿sabes? ¿Creéis que Malmo va a poner el micrófono al público en esta parte en contra ¿no? sí ojalá igual depende de cómo se vean los ensayos si ve que en los ensayos ya hay mucha gente que lo grita a ver si metemos a 200 españoles como hicimos en Malmo en 2013 quizás suficiente muy posiblemente para un montón de españoles porque siempre los hay yo estaré en el family en Malmo en el family lo gritaré en 2012 creo que por 200 dentro del pabellón yo si todo va bien ir a Eurovision el año que viene poco madera y si en España mejor ¿no? pero si todo va bien el año que viene yo estoy súper ya de hoy estoy súper feliz de que vaya Mary y Mark además que son majísimos he podido hablar sobre todo he hablado más con Mark son de verdad son unas personas tan cercanas tan amables tan tan simples es que claro son personas que no se dedican al mundo de la música no están en el mundo del artisteo tienen una empresa familiar de 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 Ceticien y eso o sea se nota que esto es un sueño que están cumpliendo y se nota vastísimo se nota que no están cumpliendo ningún tipo de papel son ellos ya está y esa pureza yo creo que es lo que lo que me hace empatizar con ellos y decir jodate con vosotros el problema el problema de eso es que Televisión Española quiera manejarlo quiera manejarlo todo lo suele querer lo suele querer y más y encima yo creo que a ellos tampoco les va a importar tanto porque simplemente yo creo que ellos van a estar más yendo a cumplir su sueño sí no creo que pase unas situaciones situaciones tipo su sueño porque recordemos que es el sueño de María Vaz bueno María fue quien presentó yo creo que también está bastante ilusionado te quiero decir María fue María fue el que echó el sobre sin que el marido se lo des y que nadie supe será bueno y que lo habían intentado en San Marino también en 2022 sí sí no pasó ni siquiera de los castings San Marino San Marino no sirve para forjar a estrellas como esta gente entonces que sea tan bonito ver a Megara por San Marino y a Nebulosa por España narrativamente tan brutal Megara va por San Marino España le casca los 12 puntos a San Marino los 12 porque como encima vota gente del Benidorm Fest siempre todos los años vota gente ex Benidorm Fest uy está Megara 12 yo de Nebulosa me voy a basar en el criterio de una persona con muy buen gusto que es mi abuela que cuando la escuché la canción dijo es muy bailonga me gusta es verdad es que este año con España vamos a disfrutar no vamos a a ganar vamos a disfrutar este año España disfrutona y es lo que a mí me gusta que me va a dar exactamente igual el puesto en que queremos me puede esperar quedar de los últimos me puedo esperar quedar en un top 10 pero es que es eso el principal objetivo que tenemos este año es disfrutar y ser los más disfrutones de toda Europa es que es así punto y por eso estoy muy contento con esta propuesta han hecho un análisis no sé si habéis visto el tweet pero básicamente han hecho un estudio y básicamente en los 3 días posteriores al Benidorm Fest el 87% de las personas encuestadas sabían que canción era zorra y habían escuchado zorra nebulosa por eso tiene los números que tiene ahora mismo la canción o sea al final en España la polémica vende yo tengo que decir dos cosas una en cuanto cantó nebulosa vimos a todo el escenario o sea todo el público aplaudir y vimos al jurado Paula dijo Paula Paula la que está la amiga de rodar y amiga de Claudia Paula me ha dado un pálvito creo que va a ganar nebulosa yo el viernes lo dijo Claudia yo el viernes lo vi claro o sea yo en el momento en que enteré a Twitter y vi semejante vorágine de recargas para Macor para Jorge para Angie dije ya está todos los votos que podía tener San Pedro del demoscópico y del televoto porque tampoco estaba muy alto pero estaba de las condiciones altas se lo van a quitar se lo van a quitar esas líneas de recarga se lo van a quitar y nebulosa que es un voto cautivo que el que vota el que vota nebulosa siempre vota nebulosa va a ganar nebulosa yo el viernes lo pensé y dije ya está la van a liar con los votos los 40 puntos casi los pierde porque el corte de Buenos Aires quedó a dos votos aún habiendo ganado Jorge el televoto ganaba nebulosa sí exacto porque San Pedro estaba muy bajo y otra cosa que quería decir tercer año consecutivo que gana el Meridorm Fest la segunda persona en las casas de apuestas sí tercer año consecutivo es que bueno de verdad lo que nos gusta la sorpresa tercer año consecutivo que llevamos a una mujer porque sí Marc forma parte de nebulosa pero en cuanto a cantar Marc no canta por lo tanto muy bien muy bien Italia aprende de España yo quería decir lo que estábamos hablando antes de reacciones de locales y familiares etc que esta fue la canción o sea ya mi madre les puso unas cuantas mientras estaba en casa haciendo tareas de hogar y tal y esta fue la única con la que se paró y se puso a bailar ole es que tiene esa nostalgia esa versión española de la nostalgia de los ochentas que empezó que empezó primero Estados Unidos y nosotros lo pillamos un poco tarde pero tiene ese lo han hecho lo han hecho de una manera de una manera que engancha engancha realmente ya luego la apuesta la apuesta la apuesta me parece una maldita fantasía un poco la el viraje el viraje de lo que es el chico con las dos bailarinas sensuales detrás ha hecho ella ese viraje y lo ha hecho elegante y sensual al mismo tiempo podemos hablar de que la mayoría de la gente no entiende la apuesta en escena hay mucha gente que no entiende la letra pero es que hay gente que no entiende la apuesta en escena hay que partir de la base de que hay un montón de sedutrios que no entienden la letra de la canción cuando no es tan difícil a ver yo entiendo la apuesta en escena y entiendo que han querido hacer pero yo habiendo visto el videoclip obviamente esperaba que tirasen más por allí Manuela Trassovares o sea que fantasía sería ver a Manuela Trassovares en Eurovisión de hecho ella en una entrevista para Fórmula TV ha dicho me encantaría estar con ellos en Eurovisión en el momento de tirar la copa se emocionó Manuela Trassovares que era una referencia a ella esta apuesta en escena es transversal entiendes en inglés en castellano y en francés si ponemos oído de todo de las de Telecinco las presentadoras aquellas que no sé cómo se llaman la Trassovares si pones eso si la pones a Telelu bailando de atrás eso no va a entender nadie esto se entiende punto suficiente si en ese sentido tienen que ser inteligentes porque como como estábamos diciendo al inicio España Televisión Española no se da cuenta de la bomba que puede tener que puede tener que puede tener en sus manos a lo mejor no para ganar no para ganar quizás vale no nos yo pediría un poco de pies un poco de pies en el piso que venimos de un susto que venimos de un susto con con Blanca Paloma hay que aspirar a un Moldavia hay que aspirar a un Moldavia que te reviente el televoto y subas a top 10 eso es lo que tenemos que aspirar este año exactamente además sabiendo sabiendo además que no al menos en las en las preselecciones no hay ninguna canción de este estilo parecida de este estilo parecida y por las elecciones internas y las y por las elecciones internas que se están manejando las pocas que podemos conocer no me da la sensación de que tengamos ningún tengamos ningún país en el que se lleve una canción parecida a lo que va a llevar a lo que va a llevar a España tenemos a Loredana en Sanremo que literalmente es que a las dos señoras no tiene nada que ver o sea vale que son dos señoras de hecho Loredana le saca como 20 años a Mary te quiero decir oílo sí 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 tal cual tal cual es que la no la se ha atado ayer pero yo estoy hablando de estilos yo estoy hablando de estilos de música no va a haber no me confundo creo que es la primera vez que se llevan insultos explícitos sobre un film que no que se cantan porque el año pasado Joker Out cantaron insultos pero yo creo que es la primera vez que se lleva un mensaje tan potente y que la UER no lo vaya a censurar porque a ver que no es un mensaje negativo fuera de España España Big 5 ponemos 500.000 bolos Eurovisión no nos nos dicen algo nos dicen algo y nosotros decimos ah sí espérate que te voy a apretar y luego otra y luego otra cosa que yo no sé cómo es el tema de la traducción literal pero es que fuera de España no se entiende el insulto no es un insulto claro ellos la han traducido como Vixen que es literalmente la mujer del zorro de Fox Vixen que significa en inglés también tiene la connotación no tanto de puta sino de mujer empoderada es que ya se utiliza Vixen como mujer empoderada de mujer lista que se sirve de sus atributos y sus ventajas eso es y al final el mensaje que transmite esta canción va a ayudar a eso a que la palabra zorra se utilice como eso y no como un insulto bueno el artículo que ha sacado 20 minutos de es que ahora con la canción de Nebulosa insta a que los niños llamen a las niñas zorra por la puta cara porque dicen que es un buen mensaje de verdad ya lo hace la que se atina te quiero decir hola reggaeton hola reggaetones no no el reggaetón no la que se atina punto que es más directo bueno pues yo invito a que todas las niñas de España en carnaval se vistan de zorro vale y cuando les pregunten de que van digan no yo voy de zorra vale oye yo lo veo encima en carnaval es que siempre hace frío en todos los lados incluso en Canadia siempre llueve algún día es un buen disfraz ahí peludito sabes te da calor carnaval es la semana que viene ya o dentro de dos al momento que estamos grabando este vídeo efectivamente el viernes el viernes es la primera cabalgata en la calle la primera serata a ver yo hablaba del zorro con el antifaz y la espada y el sombrero de zorros bueno que no hemos hablado de ese maravilloso momentazo de que durante todo el Benidorm Fest estuvo en la mosca en la pulimosca de RTVE la película del zorro no la serie la serie la serie nueva que es una serie nueva es una serie y en RTVE play creo que tenían como dos filas arriba ponía zorro puntos suspensivos de abajo zorra y todas las vídeos de nebuloso no pero que era buenísimo porque se iban anuncios y literalmente el primer anuncio que veías decías yo soy el zorro nada pero ahora retos retos de esta gente para retos de esta gente para Malmo seguir disfrutando de la experiencia porque espero que espero que lo haga y espero que tengan una pretemporada una pretemporada tranquila al menos por la parte por la parte del fandom creo que si va a ser así por la parte del resto de sonutos españoles hay nientes hay nientes él bien por lo que vi en el vídeo que hicieron de presentación para la introducción pues bueno que responda él solo Mark 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 si va bien de inglés Mark le traduce a Mary luego el tema de puesta en escena el tema de puesta en escena pues eso hay que mantener ya pueden hacer el concepto que quieran pero hay que mantener ese equilibrio entre entre sensualidad y entre sensualidad y erotismo casi me sale decir pero sí sensualidad y erotismo Mary sí a lo mejor trabajar un poco vocalmente pero tampoco que sea la gran pero tampoco que sea la gran vaina sigo pensando que el delivery de Mary lo hace lo hace un poquito lo hace un poquito especial en ese sentido para que todo ese conjunto de ese conjunto de ese conjunto de reina pues se mantenga bastante bueno todos furros todos furros igualmente en la final lo hizo muchísimo mejor que en la primera semi y que en el ensayo en el ensayo también la última nota se le fue por completo y por eso a la mayoría dijimos venga adiós y yo creo que ya y yo creo que ya está siempre antes de acabar quiero preguntarle a Elisa porque antes he mencionado un tema y has dicho que luego ibas a hablar de él el tema de que el ganador estaba en la segunda semifinal ah no pues era lo que lo que he comentado antes de que cuando vi el tema de las recargas de cuando se creó esas burbujas porque al final al final son burbujas la cosa estaba entre San Pedro y Nebulosa era así de claro y aunque nos empeñemos todos los años en no hacerlo así es así vale y cuando vi ese tema de las burbujas de yo entiendo que la esperanza al final es lo que queda y que todos queremos que gane nuestro favorito pero que realmente en la final la cosa está entre dos cuando vi el tema de las recargas y tal dije va gana Nebulosa porque los pocos puntos de diferencia que tienen con San Pedro se los va a llevar el televoto entonces dije ya está gana Nebulosa yo es que todo lo de la remontada de Almacor lo que me pude reír toda la gente el vídeo de Inés que fue divertido realmente fue lo mismo es lo mismo es lo mismo que hemos hablado antes en el momento en que tú le quitas como unos 30 puntos a Pelae no sé hasta qué punto tú puedes quitarle 12 puntos a San Pedro o sea en ese momento es cuando dices a ver este jurado que bueno que también ha sido divertido porque así pueden decir que este año ha elegido el público entonces yo creo que va un poco por ese lado si Carlos me permite por los últimos 10-15 minutos podemos hablar un poquito de las vainas generales del Benidorm Fest que sinceramente me está preocupando demasiado que te opresemos con la misma piedra todos los años todos los años cuestionando el sistema todos los años cuestionando el sistema de votación el jugador de un fotocópico fuera ya sigo en esa campaña lo de los errores del sonido en la primera semifinal y que luego vayan mejorando gradualmente cuando se supone que debía estar todo a la perfección desde el principio parece que el concepto de ensayos técnicos no lo conocen por lo que sea y este año en concreto y este año o sea lo de los jurados vale bien que hayas aumentado de hayas aumentado de nivel hayas aumentado de jueces pero creo que el no darles créditos no, no son los mismos son los mismos eran 4 y 4 hay 4 y 4 ah vale pensé que eran más sí, el año pasado de hecho de internacional estaba el de no sé si te acuerdo lo que hicieron fue aumentar la vaina internacional vale igualmente igualmente por ese lado guay pero no puedes dejar a los jurados sin criterios o sea sin una planilla en el que tengas criterio tal criterio tal haces la media te sale esto y pum no pero ese es el criterio que entiendo que ese criterio se lo tendrían que autoponer ellos en la primera edición tú tenías a un coreógrafo tenías a una profesora de canto tenías a un músico se veía el perfil exacto que iba a valorar cada persona ahí tienes razón ahí elisa te doy toda la razón del mundo este uso había jefes de delegación en el ámbito internacional y en el ámbito nacional solo había cantantes y eso era un hecho exactamente ponme a cantantes internacionales y ponme pues yo que sé a mí a mí lo de bueno la cleca lo que la cleca quiera a mí eso no hace falta tener un jurado para eso a eso me estoy refiriendo con falta de criterio tú como portavoz como portavoz de jugando no puedes salir a decir que el jurado va a valorar según el aplauso del público qué basura estás diciendo lo siento por dirigirme de esa de dirigirme de esa manera ahí estás admitiendo que ahí estás admitiendo que no tienes que no tienes criterio propio y eso es pésimo es mejor pensar que Televisión Española no te han dado criterios que es lo que creo que ha pasado sí no han dado criterios que tú intésicamente decir claro exactamente o sea quedas 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 fatal y en a nivel de canciones y a nivel de canciones de este año otra vez nos hemos pegado otra vez nos vuelve a pasar lo mismo que nos hemos pegado una salvadilla una salvadilla importante de de tener una de tener una canción que podría que podría competir a lo mejor para ganar no pero sí poder competir competir decentemente pasó con Chanel pasó con Blanca y ahora y ahora ha pasado por acá y encima con más mérito porque este año y estoy bastante de acuerdo con Garen lo que dijo al principio no ha habido ninguna canción que me haga apretar el botón de winner alerta inmediato bueno pero es que en cuanto a los cambios que te estás refiriendo tú yo creo que hay que hacer varios cambios en cuanto al sistema de votación en general lo primero creo que es una falta muy grave el hecho de tener un jurado internacional y que no tengan protagonismo por lo tanto hay que darle más protagonismo al jurado porque si le tienes ahí no es para que poseen hagan así al principio de la bala y se acabó así que ponme de una puñetera vez a cada jurado votando uno a uno y creas tensión y creas tensión entonces que vaya primero el armenio y diga hi these are my points two for de la cruz three for no sé quién y creas tensión ¿por qué hay que hacer el momento de las votaciones tan corto? y perdón y perdón te libras y perdón y te libras de las sospechas que han habido con el empate que hicieron de que el voto del jurado fue dirigido en conjunto y no una valoración individual no te puedo decir que pueden dirigir eso obviamente los votos también pueden hacer esa sí, sí pero claro, claro pero digamos que queda menos cantoso y aparte el jurado del portavoz vale pues lo puedes tener un poco también pero das es que es eso das importancia a todo el mundo es como si venimos aquí me pongo yo a hacer el programa y vosotros estáis aquí para saludar ¿qué sentido tiene? ninguno es que literalmente el jurado del Benioffes es eso hay una persona hablando y decir hola mis crayones rojos esto es lo que hemos votado todos con un 5 o sea es que no es que no tiene sentido ninguno en la final yo por ejemplo en la semifinal si queremos que se acorten que terminen antes porque la gente recordemos que trabaja el día siguiente ahorrarse todo el tema de votos es decir quien pasa y punto si si lo quieren hacer de una manera más épica hazlo como el Melodio Grand Prix vete diciendo uno que sí uno que no uno que sí uno que no hazlo como el mejor azul sobre todo porque así no sabemos quién gana cada semifinal y está todo con mucha más tensión y mucho más alto totalmente si quieres decir quiénes son los que o sea en qué puesto han quedan los que no pasan pon una clasificación así alegremente y pones clasificados y no clasificados y los que no se clasifican pues ponen el puesto que van quedando como el extremo para el revés y dices Carlena y dices no se clasifican y aparece directamente en la pantallita atrás que han quedado estas claro o desglosarlo luego cuando termina el festival y haces todo sabes eso es yo 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 en España como estamos yo haría un poco como Portugal jurador regional jurador regional eso estaría súper guay en Noruega también lo hace yo te he jurado y haría jurado que no esté allí in situ sí por eso me lo pone fácil para imaginar jurados regionales que voten desde los centros territoriales de televisión española yo ampliaría el jurado o sea para el UMK el jurado español son cinco personas solo por jurado español para el voto español y aquí son ocho para el voto de todos si prefieres un jurado más centralizado y no el experimento portugués podrías hacer por ejemplo como Estonia que tienen veinte treinta y cinco jueces para la primera que iba y luego para la segunda y final tienen como veinte y veinte además que son pero dividelo por comunidades autónomas es mucho más divertido Galicia es Bolín Galicia vota y además conectas con todo el mundo haces que todo el mundo lo vea o sea lo centras un poco más como si fuese Eurovisión y lo haces por comunidades autónomas le hay que decir que del UMK el jurado es únicamente el veinticinco por ciento claro el resto del voto va para el público para el público es que yo creo que o sea metes algo así con mucho más jurado que represente todas las partes de España y tú ahí ya el demoscópico no te hace falta porque estás metiendo ya gente de toda España intrínsecamente estoy pidiendo otra vez que el demoscópico se lo cargue claro luego metes la app gratuita y ya vota todo Dios y ahí voto masivo y es que vamos a ver no puede ser no puede ser que en una final no puede ser que en una final que vean casi dos millones de personas solamente voten veinte mil por favor creo que que Lisa quería hablar ahora no que si hay voto masivo entonces si quitaría el demoscópico pero si no no que a mí me hace gracia que David y ya ya pero si si haces esas dos cosas o sea metes más jurado y pones una app gratuita que ya va a haber un voto masivo no va a hacer falta que trescientas cincuenta personas cuando voten que tampoco sabemos que votan porque a mí me ha llegado información de que votan a raíz solo de la canción que no votan por la actuación y eso me parecería gravísimo totalmente bueno no sé también es otro punto de vista y es básicamente mira me cargaría el sistema ahora como está y daría un cuarenta por ciento de votos al jurado por comunidades autónomas es decir no 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 metas comunidades autónomas que sería un percal que solo habría nacionalismos y no 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 deja 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 busques a cantantes de cada comunidad autónoma y les pones a valorar obviamente hay comunidades autónomas que no están representadas este año había por ejemplo Ceuta y Medilla por ejemplo a quien conllevar a votar Ceuta y Medilla yo los metería dentro de Andalucía y ya está yo no yo Ceuta y Medilla los juntaría juntos en plan Ceuta y Medilla yo no estaba representado la Rioja tampoco por eso pones un cuarenta por ciento de músicos especiales especializados en cada región vale pero después bueno sigue después pones el voto para todo el público y lo pones es que ese voto es el cincuenta por ciento entonces ya tienes ahí el noventa por ciento y luego y luego el diez por ciento restante que se ha jurado exclusivamente internacional ese diez por ciento no tendría absolutamente ningún impacto no tiene ningún sentido de ahí de ahí la cosa básicamente dejarías elegir a la industria española y dejarías elegir a la sociedad española pero para meter un diez por ciento de un juego internacional para eso no les metas claro bueno y entonces y por qué no proponemos tener dos ganadores como el ganador nacional y ganador eurovisión eso eso forma parte del debate mayor absoluto y que y que televisión española lleva tres años sin resolver y no sé cuánto tiempo le va a quedar si es que Benidorme sigue Benidorme sigue más allá de 2025 que es qué coño tipo de festival qué tipo de festival qué tipo de show mejor dicho qué tipo de show quiere ser si un fan de la canción si un fan de la canción de la canción nacional claro porque es que o no lo saben ni ellos o tampoco les interesa o tampoco les interesa saberlo viendo los resultados los resultados que están obteniendo ¿sabes por qué no lo saben? ¿sabes por qué no lo saben? uno porque televisión española siempre ha explicado de cutrez en general dos de esto la idea era de Eva Mora junto con César Vallejo Eva Mora y César Vallejo han quitado al 50% se han quitado en medio al 50% de esa mitad y dice César Vallejo además creo que César Vallejo no tiene tanta responsabilidad como sí que lo puede tener Marisa Aguirre y Ana Mora la dirección del Benidorme la comparte con Ana Mari Bordas por eso digo de hecho bueno tengo que decir que a César Vallejo me la encontré y le felicité por le felicité por el show pero más que eso en mi cabeza está felicitándole por tener que aguantar todo lo que yo sé yo sé que César Vallejo no ha llevado el show que él quería llevar pero pero vaya yo creo que el Benidorm Fest tiene tres años contados es que al ritmo al ritmo el que van sí no 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 que la audiencia ha sido buena sí no la audiencia la audiencia la audiencia ha sido buena apenas llegando apenas a un millón de personas dos años más lo tenemos hasta que haya cambio de gobierno entonces sabrá el dinero que está ganando Benidorm la audiencia claro no claro eso ahora yo creo que a la gente en una edición más se va a cansar si la gente si la cosa sigue como sigue yo no lo sé cada año va más gente a Benidorm cada año Benidorm gana más pasta y le conviene más claro pero veamos a partir de ahora porque estas últimas tres ediciones estas dos últimas ediciones anteriores la primera segunda estaba yendo por un buen camino ahora parece que se ha estancado en un sitio que bueno veremos a ver qué tal les va ya pero el año que viene seguro que hay es que sabéis que hay más gente en la ciudad a mí me da pena a mí me da pena porque sobre todo por lo que estabas comentando la salida de Mamora ha impedido que este medidor FSA el de confirmación de asentamiento del proyecto luego de dos años experimentando este tenía que haber sido y lo dije y creo que lo dije al final de la temporada al final de la temporada pasada este año tenía que ser el de confirmación el de sentemos la base para que el medidor FSA dure un montón de décadas y la patada que le dieron a Eva Mora más la voy a decir supuesta supuesta anulación de funciones con la codirección entre César Vallejo y Ana Mari Bordaz han hecho han hecho que Beridofés que Beridofés este año sigan su sigan intentando sigan intentando experimentar con a mi entender pocas a mi entender pocas canciones sigo pensando que España puede hacer un festival con más canciones con más canciones esa pedrada no me lo saca nadie y con una y con un y con un show bastante y con un show bastante mejorable y sobre todo con canciones que realmente que realmente compitan por por ganar y luego ya después el concepto de si queremos que sea un festival nacional que celebre la música y luego ya el premio de Eurovisión se haga parte o que lo hagamos o que lo hagamos como preselección de Eurovisión de Eurovisión per se no me puede decir no me puede no me puede decir y voy terminando no me puede decir otro año con diciendo fiesta de la música y luego me haga referencias a Eurovisión todo el puñetero rato a ver el problema de todo lo que dices tú es que creo que este año va a pasar algo y es que actualmente cuando estamos grabando esto Nebulosa se encuentra en el top 2 de virales de Spotify mundiales ha subido un puesto estaba en el 3 ahora está en el 2 entonces ¿qué pasa? que este efecto burbuja y este efecto va a hacer que realmente se vea más de lo que es entonces claro van a decir que es un éxito van a tirar por el hecho de mira Vico lo que ha conseguido mira Nebulosa lo que ha conseguido y van a tirar un poco por ahí pero es que lo que pasa es que van a vender un poco más en números en vez de y hago una última ronda con Elisa y hacemos una última ronda con Elisa y con Dani y ya cerramos el punto es que han conseguido eso a pesar de Benidorm Fest no no por el Benidorm Fest bueno el problema es que la burbuja no es tanto por el nivel musical como quiere decir Omar sino por la polémica entonces a ellos por números ya les viene bien pero por consolidar el Benidorm Fest pues veremos el año que viene a la cuarta va la vencida Dani yo estoy bastante de acuerdo creo que el Benidorm Fest todavía no saben a dónde se dirigen todavía no han sabido consolidarse creo que al igual que como ha dicho antes Omar este año hubiera sido el idóneo para consolidarse como festival de preselección pero aún así creo que todavía van un poco dando bandazos entonces aún así tengo ganas de ver más ediciones a ver si por fin consiguen encontrar ese camino porque creo que no van mal encaminados pero creo que ya deberían haber entablado algunas cosas entonces están aún en la fase de prueba y error está la sensación en un buen momento solo es cuestión de tiempo voy a salir a la calle yo la verdad es que la sensación que se me ha quedado es un poco agridulce por una parte estoy contento con la propuesta ganadora y tal creo que nos va a representar muy bien pero tengo esa sensación agridulce de creo que no ha estado a la altura este año de las expectativas que yo tenía en cuanto a festival de Benidorm carol carol reflexión final y cerramos carol la has pillado la bolsita estoy dudando iba a sonarme los mocos pero no pasa nada yo creo que el festival sí que se está consolidando no sé si para el lado que nosotros queremos pero se está consolidando porque cada vez tiene más espectadores la gente se interesa más y se entera más de cuál es el ganador entonces yo creo que le quedan años no se va a cagar en un año porque o sea si la generalitat valenciana sigue apostando por él que yo creo que sí a Benidorm le viene súper bien porque es han dicho que están buscando un sitio otro sitio para hacerlo porque el palacio está quedando pequeño sí es que cada año va más gente a Benidorm y incluso deberían plantearse deberían plantearse la pantalla que ponen en la plaza el tecnoito tienen que poner más por toda la ciudad porque ya han dicho se han quejado mucho la gente se ha quejado mucho porque se queda pequeña estás ahí como sardinas en lata y tampoco lo disfrutas tienen que ponerla en la playa yo creo que deberían poner la del tecnoito dejarla pero luego ponerla en la playa pero más grandes que el primer año que las del primer año eran muy pequeñas pero en la playa las funcionan en el paseo yo me refiero que las pongan en la arena y que la gente se siente en la arena no sé si sería posible eso pero a ver es posible es posible es porque es posible es porque en Tenerife tenemos un récord se hacen conciertos en la playa a ver Tenerife tiene el concierto tiene el concierto más grande de la historia que fueron 450.000 personas a ver a Celia Cruz en la playa de las Teresitas son 3 kilómetros de playa así que por poder se puede más grande que el de la plaza roja de Moscú de Yamichel Yard no he dicho en Europa o del mundo vale pues no de Europa seguro porque Yamichel Yard tiene por ahí un par que tiene un millón dos millones y la plaza roja de Moscú la plaza roja de Moscú fue un par de milloncitos una puta barbaridad pero bueno pero que a ver que un escenario se puede poner porque aquí también en Campello bueno aquí estoy en Madrid cuando estaba en Alicante en Campello hacían lo típico de los 40 de verano que metían un escenario en la playa con pantallas y todo pero igual si quieren tener menos coste que sea solo pantallas pueden usar los mismos sitios que usaron el primer año pero instalar pantallas más grandes por una parte entiendo que no lo quieren hacer en la playa porque viendo cómo se quedó el tecnolito lleno de mierda y de gente que estaba litrando entiendo que no quieran dejar toda la playa llena de alcohol bolsas de basura en esa época hemos acabado hablando de media que maravilla es que si tuviste las fotos de la gente litrando en el tecnolito lo asco que daba al suelo estuve ahí lo vi perfectamente se daba asco pero bueno si no eso en el paseo y meter más servicios de limpieza porque la gente es una cerda y ya es que no se puede hacer más pero claro ¿no hay algún sitio rollo con mucha esplanada en Benidorm para poder poner un escenario grande que no sea la playa? sí el estadio del Benidorm que no se usa es verdad tengo aquí tus entradas gala donde las tengo sí te tengo sentidos para ir a ver el Benidorm perdón al equipo de fútbol compraste entradas para ir a ver al Benidorm no lo regalaron no lo regalaron ¿y eso? pero no fuiste no, no fui porque había rueda de prensa era la rueda de prensa final la de por la mañana el Benidorm ¿el Benidorm en qué categoría está? tiene que estar en en segunda está en segunda creo si me equivoco en segunda pero en segunda RFEF o qué? ay, no luce no tengo ni idea esta va en segunda división y esta es la segunda RFEF o en segunda regional valenciana está en segunda B grupo 3 en segunda B ah, en segunda como el Alcalá ojo, eh como el Alcalá a ver un playoff de ascenso Benidorm Alcalá ¿en qué momento hemos acabado hablando de esto? a ver ¿cuánta quién juega? juega contra el Jeyda Sportiu Andrax Torrent Hércules ¿dónde está el Hércules? en Alicante ese es el equipo histórico el Alcira en Terrassa también está aquí Manresa bueno, yo creo que podemos cerrar yo creo que con esta conversación futbolística podríamos cerrar porque ya estamos variando y se nos va el tema acabamos diciendo que larga vida el Benidorm y a ver si con un poco de suerte nos traemos el micrófono en algún momento llegará la tercera nebulosa trayéndonos el micrófono hostia, eh fantasía sería un gitazo o sea, de verdad que no un gitano que ese es el Jorge González es que parece la han puesto en el centro en plan es gitano si criticáis si sois gitanófobos me cago en la hostia bueno, pues con lo de gala y un bizcocho le podéis comer a María a Paz todo, eh chicos terminamos por hoy espero que os haya gustado este vídeo y dejadnos vuestras opiniones en comentarios suscríbanse síganos en redes sociales y todas esas likes por la calle no, gracias gracias